Bueno, pues si os parece, empezamos la jornada. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Hoy tenemos la jornada informativa sobre infraestructuras de investigación en Horizonte Europa, en concreto sobre el nuevo programa de trabajo 2023-2024. La agenda es la que veis en pantalla y para darnos la bienvenida contamos hoy con la Secretaría General de Investigación, Raquel Yoti. Raquel, cuando quieras, muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días, Esther. Muchas gracias y bienvenidos a todos a estas jornadas informativas sobre las nuevas convocatorias 23-24 del programa de infraestructuras de investigación de Horizonte Europa. Todos ustedes saben, en esta reunión, que las grandes infraestructuras de investigación son unas herramientas fundamentales para dar solución a los grandes retos de nuestra sociedad, también de nuestro país. Retos que no sería posible abordar de ninguna manera si no fuera a través del esfuerzo conjunto y compartido entre diferentes países y, en concreto, en Europa. Además, son herramientas fundamentales para producir ciencia multidisciplinar, ciencia también intensiva en datos y son también muy útiles para cohesionar, para vertebrar el ecosistema, no solamente europeo, sino también nacional. Nos permiten, también, implementar políticas de ciencia abierta y también facilitan que España tenga liderazgo tecnológico y que Europa cuente con todas las capacidades también en el ámbito de la tecnología. Desde Horizonte Europa se ofrece apoyo a estas infraestructuras de investigación, también a las diferentes comunidades que hacen uso de las mismas a diferentes niveles. En primer lugar, en aquellas infraestructuras europeas que son consideradas prioritarias dentro de la hoja de ruta ESFRI, de manera conjunta, esta hoja de ruta, como saben, también lo definimos los países de la Unión Europea. Y también, por otro lado, el apoyo se ofrece impulsando la nube de ciencia abierta y el desarrollo de servicios que dan respuesta a los retos globales que se identifican en las convocatorias. Y, sin más, yo quisiera esta mañana agradecer a los ponentes por su disponibilidad para participar en esta jornada. Contamos en esta jornada de hoy con un grupo de ponentes excepcional, expertos y expertas en las diferentes partes del programa que nos van a dar información muy útil, información, además, de primera mano. Querría mencionar muy especialmente la participación de Patricia Postigo, que es Policy Officer de la Comisión Europea, también de Laura Apostol, de la Agencia Ejecutiva de Investigación, que se encarga de gestionar las convocatorias. Muchas gracias a las dos por vuestra participación hoy. También contaremos con nuestro delegado en el foro ESFRI, José Luis Martínez. José Luis nos pondrá en contexto el programa. Pilar Rico, disculpa, de FECID, también como experta de política de acceso abierto, nos acercará a las prioridades para la nube europea de ciencia abierta. Y también la jornada contará con la experiencia de dos proyectos exitosos. Geo Inquire, con la participación del doctor Roger Urgeles, del Instituto de Ciencias del Mar, del CSIC. Y Agroser, con la participación del doctor José Manuel Ávila Castuera, de LifeWatch. Gracias por compartir vuestra experiencia en este proceso. Soy segura que la experiencia, esta experiencia cercana, compartida, va a ser muy útil para los nuevos participantes. Y, finalmente, contaremos también con la participación de los puntos nacionales de contacto para el programa de Research Innovation, Rosa García, del CIEMAT, y Laura Bonora, de FECID, y Marina López, del ISTI. Son las personas expertas, en las que podréis consultar cualquier duda que os pueda surgir sobre las convocatorias. Así como Gustavo García, el punto nacional de contacto de asuntos legales y financieros, que nos explicará las claves de las ayudas en forma de LAMSWAM, que son cada vez más frecuentes en los proyectos. Esta forma de justificación. Espero que la jornada sirva para acercar las oportunidades que nos ofrecen estas convocatorias a toda la comunidad de investigación en España, así como todos los nodos de infraestructura que ya estáis operando desde aquí. También que sea útil para conocer y para destacar las novedades del programa de trabajo 23-24, y resolver las dudas que podáis tener en relación con el proceso de evaluación. Nuestro objetivo es aumentar la participación española al máximo y también hacer que las tasas de éxito se incrementen, de manera que desde nuestro país podamos aprovechar al máximo el potencial del programa de infraestructuras de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por la participación, a los que estáis atendiendo, a todos los ponentes, a los organizadores muy especialmente, y suerte a todos con las convocatorias. Muy buen día. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias, Esther. Vamos a dar paso a lo que es el contenido de la jornada, si os parece. Yo solo hago un apunte metodológico sobre cómo vamos a funcionar. Al final de cada bloque tendremos una pequeña pausa a las 11 y al final de cada bloque de presentaciones tendremos un turno de preguntas. De todas maneras, os animamos a que uséis el chat para poder ir poniendo aquellas dudas que os vayan surgiendo conforme intervengan los distintos ponentes y recogeremos todas esas consultas al final de cada bloque. Como os decía, el primer bloque está más destinado a explicar lo que es el programa y las convocatorias y el segundo bloque está más destinado a ir a cuestiones más prácticas, a las experiencias de proyectos exitosos. Como primer interviniente hoy contamos con José Luis Martínez, que ya ha presentado la secretaria general, es nuestro delegado nacional en el foro ESFRI. Y José Luis, cuando quieras, si quieres compartir tu presentación. Hola, buenos días. Se ve, espero, y se oye. Buenos días y muchísimas gracias por invitarme a hacer esta pequeña presentación. Yo casi voy a empezar, digamos, a poner el contexto. Y el contexto, por un lado, es, digamos, en este contexto de grandes infraestructuras de investigación a nivel europeo, un primer punto para que tengamos una idea global del marco es el que se llama el foro ESFRI. ESFRI es el acronismo de European Strategy Forum for Research Infrastructure, es decir, que es un foro europeo estratégico, no de detalle, sino de las líneas estratégicas, de infraestructuras de investigación. Yo soy delegado en este foro, somos dos personas, evidentemente, la persona, digamos, que lleva la jefa de delegación es Inmaculada Figueroa, que desafortunadamente no está ahora con nosotros disponible para poder participar, pero ella, digamos, es un poco el foro ESFRI, para que, voy a fijar primero la primera idea, es el foro ESFRI, a ver cómo se avanza, que no me acuerdo cómo se avanza aquí. Ah, vale. El primer mensaje, que es foro ESFRI, realmente, y para comenzar y que no haya dudas, aunque es un poco contradictorio con el título de la jornada de hoy, ESFRI no convoca nada, no tiene presupuesto y no puede convocar ayudas ni subvenciones ni nada. Foro es un foro, un foro, digamos, entre comillas, informal, es decir, que no es un foro, no es un comité oficial de la Comisión Europea basado en ningún artículo del tratado, es lo que digo, es un lugar donde los países miembros, los membres y los associated countries, tipo Suiza, Noruega, Islandia, decidieron hace años, yo creo que fue hacia el año 2000 o un poco antes, reunirse de forma informal e intercambiar ideas y decirse unos a otros, más o menos, por qué ve una cosa prioritaria y por qué otra cosa no la ve, y decidir que si él tiene que optar por algo, quiero decir, este país, este miembro del foro ESFRI, optaría por tal infraestructura europea. Y nada más, porque no hay dinero. Otra cosa que también me gustaría poner desde el principio como punto clave para que no nos perdamos es que las infraestructuras ESFRI, que llamamos las infraestructuras europeas de este tipo, no son de la Comisión, son de los países miembros que participan en cada de estas infraestructuras o que se llama el modelo a la carta, es decir, que un país puede decidir participar en una cosa y no participar en otra, y actualmente, bueno, digo, ya depende de cada infraestructura, cómo se crea y cuál es su modelo legal, puede participar con un porcentaje y en otra con otro, porque tiene más interés en una que en otro, pero cada país decide dónde participa, con qué porcentaje participa y dónde no participa. Y la Comisión Europea no es, digamos, uno de los dueños de las infraestructuras europeas estas. Entonces, esto era como ha funcionado ESFRI hasta hace unos años, ahora no es del todo verdad, ahora no diré por qué, y realmente las reuniones también participa la Comisión, que da su apoyo, su secretariado, y vuelvo a insistir, es un foro donde se intercambian prioridades, criterios, y los países se dicen un poco lo que quieren hacer de forma informal, por eso no es. Entonces, cada país tiene dos representantes, nosotros, España, desde hace mucho tiempo, suele tener la filosofía de mandar una persona que tenga la responsabilidad jerárquica en el ministerio y otra persona que apoye científicamente, claro, aquí ya estamos hablando de todos los temas, porque ESFRI va desde todo tipo de infraestructuras, entonces un apoyo más técnico, vamos a llamarlo así, y son los dos delegados. También puede haber algún tipo de apoyo puntual o extra de un advisor, y esa es la delegación de cada país en ESFRI. Ahora, esto es así hasta hace unos años, desde hace unos años, sobre todo a través de las reuniones del Consejo de Competitividad de los ministros de investigación, ministros, ministras de investigación de la Unión Europea, la verdad es que desde que se creó oficialmente el espacio de trabajo ERA, del European Research Area, este se ha estructurado con varios comités y varias áreas de trabajo, y ahí sí que ESFRI es un área oficial dentro de ERA, o sea que en ese sentido todo lo que he dicho hasta ahora es verdad, era verdad, pero también es verdad que realmente ESFRI ahora es una parte integrante de ERA y con lo cual es un comité oficial de ERA, que sí que es algo reconocido y establecido dentro de la Comisión Europea o de la forma de trabajar. Ahora, dicho todo esto, el Consejo de Competitividad, que es la reunión de responsables a nivel ministerial de cada país miembro y países asociados, pues ha considerado últimamente a ESFRI muy fuertemente entre sus prioridades y la verdad es que se apoya mucho en ESFRI, o por otro lado, se apoya mucho en ESFRI quiere decir que normalmente en sus conclusiones suele hacer muchas referencias a ESFRI y suele encargarle labores. Por eso, digamos, en el contexto del título de la información que quería dar, cuál es el contexto europeo de las infraestructuras de investigación en Europa, pues hay que hablar que precisamente en el último Consejo de Competitividad, bajo la presidencia del semestre de la República Checa, que fue el 2 de diciembre del 22, hubo una comunicación oficial, una conclusión final del Consejo de Competitividad sobre infraestructuras de investigación, que realmente pone una carga de trabajo en ESFRI bastante, bastante importante, porque de hecho en 12 páginas que tiene el papel de conclusiones del Consejo de Competitividad sobre grandes instalaciones científicas, pues hay 28 veces que se cita o se llama a ESFRI a hacer cosas. Realmente 28 veces en 12 páginas es realmente bastante. ¡Oops! Ya me he vuelto a equivocar. Ahora, a ver dónde voy. Perdón. Ahora. Entonces, ¿qué tareas ha puesto el Consejo de Competitividad a ESFRI solamente para este año 2023? Pues ya digo que no voy a poner todas porque sería un poco largo, pero por ejemplo, en particular, y es muy importante la carga de trabajo, es hacer lo que se llama un análisis de cuál es el panorama estratégico de las grandes instalaciones a nivel europeo y en el contexto global. Digamos, este es un trabajo bastante complicado que hacer. ESFRI, para su forma de trabajar, para quien no lo sepa, está dividido, además de este foro de todos los países miembros, se subdivide a nivel de trabajar en seis foros, en seis áreas de trabajo, que una es, por ejemplo, la área de salud, otra es medioambiente, otra es energía, otra es física e ingeniería, otra es ciencias humanas y económicas, y la última es el área de datos. Entonces, esas seis áreas están presididas por un coordinador, un chair de ese subgrupo, y tiene expertos que ya no son miembros de ESFRI, son, digamos, expertos nominados por cada país y son los que trabajan para preparar los trabajos técnicos que luego van al foro, se analizan y, finalmente, pues se hacen los documentos finales a nivel de lo que es, por ejemplo, el análisis del panorama técnico de las grandes instalaciones, el landscape analysis. Entonces, ahora una de las tareas encargadas es que finalice este landscape analysis en este año 2023 de todas las infraestructuras de todas las áreas europeas y, además, puesto en el contexto global. Esto es importante porque la idea es, me parece que lo pongo después, si no lo añado ahora, es que el año 2025, o sea, esto se va a publicar en el 2023, va a quedar todo el año 2024 para que la gente estudie y vea, y en el año 2025 se va a abrir una convocatoria de ESFRI para actualizar el mapa europeo, la hoja de ruta de las grandes instalaciones en Europa. Esto es una de las labores tradicionales del foro ESFRI. Cada X años hace una llamada, antes era más informal, ahora es más oficial, hace una llamada oficial, hay que presentar un proyecto de la gente que proponga a nivel europeo crear nuevas grandes instalaciones en lo que propongan, en cualquier área, y tiene una serie de condiciones para pedirlo. Después todo eso se evalúa y, finalmente, ESFRI publica lo que ha aprobado oficialmente dentro del foro ESFRI, que es el mapa europeo de actualización, lo que cree que habría que hacer para los próximos 20 años en el área de grandes instalaciones científicas. Eso no quiere decir que las financie, como ya he dicho antes, solamente publica que le parece que eso, después de todo su análisis técnico y estratégico político de ESFRI, eso es lo que habría que hacer. Y entonces lo ofrece a todos los países para que discutan entre ellos y decidan cómo financian y qué financia cada país y cuáles, entonces, se acabarán haciendo. Pero no hay que engañarse, en ese sentido digo que todo es informal, no hay dinero, pero es evidente que si una propuesta para formar, para hacer una gran infraestructura científica en Europa pasa todos estos filtros y está en el mapa, en el plan de trabajo europeo propuesto por ESFRI, pues los países se ponen un poco en actividad porque creen que eso hay que financiarlo. Y entonces, bueno, pues van saliendo cosas. Pues esas de las últimas que podemos pensar, pues eso es Lightwatch, eso ha sido el solar europeo, esto ha sido la fuente de expalación europea, es decir, los proyectos que han sido aprobados y están dentro del foro ESFRI, pues normalmente se tiende a que, digamos, con problemas, porque todo es muy difícil de acabar, aspectos económicos, por, ¿cómo se dice esto?, no por unanimidad, porque cada uno puede ir a la carta, pero que, en fin, por consenso entre los 28, pues tiene su tiempo, pero finalmente acaba haciéndose. También ha encargado el Consejo de Competitividad que ESFRI haga un estudio sobre la sostenibilidad económica a largo plazo y posibles modelos de financiación en las infraestructuras de investigación en Europa. Esto es un problema, digamos, tiene dos aspectos. Uno puede ser el aspecto ahora local o puntual, que luego hablaré sobre la crisis de la energía que está afectando a las grandes instalaciones, pero el otro es, quiero decir, cuál es el modelo económico de toda la red de grandes instalaciones científicas europeas y cómo podemos mantenerlas y qué es más eficiente, crear nuevas, hacer update de las que ya están creadas para que puedan estar siempre en el borde de la mejor infraestructura científica y técnica, o sea, en el cutting edge de la competitividad por lo que ofrecen de unicidad y de valor añadido científico-técnico, o cuál es un modelo que sea sostenible y económicamente viable. También ha encargado a ESFRI para que le haga una propuesta, tanto a la Comisión como al Consejo de Competitividad, para que haga una carta, una especie de policy que tiene que ser aceptada voluntariamente por las infraestructuras de investigación en cómo da acceso a los usuarios para sus infraestructuras. Hay varios modelos, desde el modelo de pago hasta el modelo de todo abierto solamente por calidad científica, hasta modelos intermedios, bueno, pues que hay una carta de acceso a las grandes instalaciones, pero hay que darle ahora en vista las circunstancias y porque, bueno, cada X tiempo siempre hay que mejorar aspectos puntuales, pues que vuelva a dar su punto de vista el ESFRI sobre la carta de acceso a las grandes instalaciones. También ESFRI tiene que hacer durante este año un modelo sobre el análisis de monitorear, no sé cómo mejor sería en castellano, en español, monitorear las grandes instalaciones que tienen el estatus ya de landmark. Es decir, en el modelo de ESFRI, lo siento, todo esto es jerga interna de ESFRI, digamos, ESFRI publica cada X años, 3, 4 años, un mapa, un roadmap sobre las infraestructuras que cree que se deben hacer, pero luego están las que ya están hechas y están funcionando. Y las que están hechas y están funcionando y que funcionan bien y que se considera que son un referente para Europa, les da el estatus de landmark. Son realmente referencias para Europa. Pero la idea también de eso es, esa referencia, porque la consigues una vez, va a ser para toda la vida. No has podido perder tu competitividad y tu nivel científico, técnico con el tiempo. Entonces, eso exige un proceso de monitorización, de seguimiento de estas landmarks, para comprobar, para estar seguros, para que todo el mundo se asegure de que están realmente al nivel científico, técnico que se espera y puedan seguir estando como landmark. Esto no se ha hecho nunca, es un poco controvertido, en el sentido de que también las infraestructuras de investigación pertenecen a ciertos países, como he dicho antes, es el modelo de la carta. Cada infraestructura pertenece a unos países y no todos en todos los países. Entonces, hacerte un proceso de monitorizado de su calidad y de su posición estratégica, si siguen estando, digamos, a nivel de que son una referencia a nivel europeo y a nivel mundial, global, de esa gran instalación, pues hay infraestructuras que, bueno, para eso están sus stakeholders, sus dueños, que pueden decidir lo que quieran hacer. Pero bueno, esto se va a hacer, el Consejo de Competitividad lo apoya y, bueno, también hay que hacerlo durante este año, pero se va a empezar con una serie de pruebas piloto, experiencias piloto, para algunas infraestructuras. Como he dicho antes, que estamos divididos en seis áreas, básicamente dos infraestructuras por área, doce, que son ya referencias europeas, landmark, y se va a comprobar que eso es. Otro aspecto que también ha pedido, y dentro de todo este proceso de la era del área europea de investigación, es que, y continúo siempre con el mismo argumento, dando siempre vueltas a un poco la misma tipo de idea, es que las grandes infraestructuras pertenecen a países o a entidades de investigación de cada país, que representan a ese país, y no todas en todo, sino que es a la carta. Pero es evidente que hay más gente involucrada que pueda estar interesada, aunque no sean estrictamente, vamos a llamarle en este argot, accionistas. Este es el concepto general de los stakeholders. Entonces, lo que se quiere, y el Consejo de Competitividad lo favorece mucho, que lo digamos, el concepto general de los stakeholders se involucren cada vez más en los trabajos de ESFRI y en las grandes infraestructuras científicas europeas. ¿Esto qué significa? Pues significa, por ejemplo, que las universidades, que evidentemente puede que no sean dueñas, entre comillas, de una stakeholder, es decir, perdón, de una infraestructura de investigación, por ejemplo, estoy pensando en Instract o en SRF o en el CER, pero, evidentemente, tienen influencia sobre ella y lo que pase en ella les crea, les genera efectos sobre sí mismos y ellos pueden generar efectos sobre la gran infraestructura. Es decir, siempre son investigadores, también puedo hablar de los centros de investigación a nivel nacional, tipo CNRS, tipo CIEMAT, tipo CSIC, bueno, pues pueden tener intereses que les afectan mutuamente. Entonces, la idea que favorece el Consejo de Competitividad y ESFRI es que estos stakeholders, a nivel genérico, se involucren cada vez más en la gestión y en los distrabajos de ESFRI. Entonces, para eso se va a organizar un foro donde estos, que va a ser ya el segundo, el primero se hizo ahora en septiembre, de estos stakeholders para que estén más involucrados con los trabajos en general de ESFRI y, en particular, con las grandes instalaciones. ¿Qué más cosas hay que hacer en el año 2023? Que, bueno, parece, pero la crisis energética, el coste de la energía, está impactando muy fuertemente en muchas grandes infraestructuras científicas europeas, no solamente las que sean, digamos, que están en un solo sitio, nosotros en el largo llamado single site o distribuidas, pero que las distribuidas, por ejemplo, también, porque muchas de ellas se basan, algunas de ellas, en grandes bases de datos que sirvan datos, que están almacenados en algún sitio, que hay que acceder, que hay que leer, todo eso son energía. Evidentemente, las de single site, que tienen una máquina que está cita en algún sitio y que es una máquina, digamos, evidentemente, yo, perdón, siempre pienso en áreas de física, pues siempre estás algún acelerador, algún sincrotron y todo eso implica consumo de energía, con el precio de la energía y la escasez, pues eso está involucrando el trabajo diario de estas grandes instalaciones y entonces el Consejo de Competitividad ha pedido que Esfri, de forma urgente, intente estudiar este tema y ver cómo se puede ayudar a transformar el consumo energético, disminuir, sea más sostenible, que haya alternativas energéticas para las grandes instalaciones y, en el caso final, también, pues eso, cuál es el nivel de gasto energético que ahora parece que hay que asumir. Otro aspecto que va a haber en el plan de trabajo de Esfri para 2023 es que el Consejo de Competitividad, la comisión, está lanzando y se ha lanzado la idea de también generar un mapa y una red de infraestructuras tecnológicas. Esto está muy apoyado por algunos países, está un poco indefinido el concepto y, de hecho, lo primero que pide el Consejo de Competitividad a Esfri es que se involucre en intentar hacer una definición clara, porque, por ejemplo, para las infraestructuras de investigación, lo primero que hizo Esfri, esto hace unos años, ya fue definir muy claramente qué es lo que Esfri entiende como una infraestructura de investigación europea. Pues ahora le ha pedido lo mismo, que ayude a intentar definir claramente y de forma unívoca qué es una infraestructura tecnológica. Y, por otro lado, también está con la idea un poco por detrás, por detrás en el sentido de un driving force, que estas infraestructuras tecnológicas tengan algo que ver y haya mucha sinergia y complementariedad con las infraestructuras de investigación. Y, finalmente, ya en algunas cosas, ya también nos ha pedido, ha pedido a Foro Esfri que trabaje en implementar mejor el aspecto de internacionalización de las grandes infraestructuras científicas, una cosa que también en el largote de la comisión y todo esto se llama mejorar cómo usar las grandes instalaciones en el programa genérico de Science Diplomacy. Bueno, entonces, como he dicho, no hay dinero. Yo creo que esto se va a ver después, por eso aquí solamente tengo esta pequeña información. Esfri no tiene dinero, Esfri no hace convocatorias, Esfri solamente hace estas cosas estratégicas, pero evidentemente la comisión después, o antes, o entre medias y conjuntamente, nunca separadamente, pues tiene su programa de trabajo, va a hacer varios calls, pero yo creo que eso va a ser todo lo que nos van a decir después. O sea que solamente quiero decir que la comisión va a destinar 654 millones para los próximos dos años para hacer convocatorias relacionadas con grandes instalaciones que están reconocidas y dentro del espíritu de Esfri. Y, bueno, pues eso yo creo que lo van a decir después. Y yo creo que con esto he acabado, yo creo que casi a tiempo. Y ya digo, lo único que sí quiero que me parece interesante, independientemente de la parte esta de la comisión, lo que va a hacer, que supongo que es ahora, sí que me parece adelantar después que en el segundo semestre del 2023, es decir, de junio a diciembre, España, el reino de España, va a presidir la Comisión Europea en su semestre y, evidentemente, va a haber muchas actividades. Es siempre un tiempo muy agitado y muy activo, el segundo semestre del año 2023 en la presidencia. Ahora, en particular, dentro de estas grandes instalaciones europeas y, en particular, dentro de Esfri, se está planificando, y yo creo que algunos que puedan estar interesados vayan guardando ya las fechas, que la última semana de septiembre se intenta hacer un gran evento con un foro Esfri, un foro, este foro que he dicho de los stakeholders, de todo el mundo que pueda tener algún interés en grandes instalaciones, discutir cómo involucrarse en Esfri y cómo complementar a Esfri con sus intereses, sus necesidades, lo que ofrecen, y a la vez una conferencia de grandes instalaciones muy específica relacionados con estos aspectos de sostenibilidad energética y de Science Diplomacy. Y, en principio, no está acabado, pero la idea, y vaya apuntando la fecha, es la última semana de septiembre en Tenerife, que haya todo este tipo, una semana completa, destinada a las grandes instalaciones europeas dentro del semestre de presidencia de España de la Unión Europea. Y yo con esto acabo y muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Yo creo que ha servido como perfecta introducción también para la gente que se acerca por primera vez a este programa entienda un poco las diferencias entre Esfri y el programa de Horizonte Europa, pero la relación tan directa que hay también entre las dos cosas. Pues ahora pasamos, efectivamente, a lo que sería la presentación de las nuevas convocatorias del programa de trabajo que se ha aprobado recientemente para los años 2023 y 2024, y para ello contamos, tenemos la suerte de contar con dos personas que trabajan en distintas unidades de la Comisión Europea y de la Agencia Ejecutiva que implementa estas ayudas. En primer lugar, Patricia Postigo, que es Policy Officer para Infraestructuras de Investigación, la Dirección General de Investigación de la Comisión. Patricia, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias. Está silenciada. Os avisé antes que soy bastante torpe con todas las aplicaciones y, como ves, lo demuestro desde el primer momento. Buenos días a todos. Es un placer reunirme con vosotros. Creo que presenté el programa anterior hace dos años, ¿verdad?, que estábamos empezando a acostumbrarnos a hacer todas estas cosas desde nuestra casa con un vídeo. Ahora ya somos actores profesionales. He disfrutado mucho la presentación de José Luis. Veo que os empezáis a dar cuenta en Esfri de que la Comisión no damos abasto y os estamos externalizando el trabajo a vosotros. No, pero esto es broma. Tú también sabes que en el Esfri Forum ya se ha constatado que el 90% de las cosas que os pide el Consejo que hagáis ya las estabais haciendo de todas las maneras. O sea, que creo que hay un problema generalizado de adición al trabajo que era anterior a las conclusiones del Consejo. Y también de la presentación de José Luis me quedo con que es imposible traducir stakeholders. Así que anoche estuve en la cama pensando cómo voy a traducir el 30% de las palabras de mi presentación y veo que no hace falta. Así que vamos a hablar en Spanglish. Os pido perdón porque la presentación la tengo en inglés. Porque traducir 60 diapositivas no me daba la vida. Pero como todos hablamos los dos idiomas, la presento en español y voy a meter stakeholders también en inglés. Y partimos desde ese acuerdo. Entiendo que todos los que estáis aquí presentes ya conocéis bien el programa. Siempre me gusta empezar por un recordatorio de lo que son infraestructuras de investigación dentro del Programa Europeo de Ciencia. Porque no son solo grandes instalaciones científicas, sino que es un concepto de infraestructura de investigación más amplio que incluye todas las entidades o instalaciones que ofrecen servicios a investigadores usuarios. Entonces, como ha dicho antes José Luis, aunque tenemos una tendencia a pensar en instalaciones físicas, yo también, porque eran los contratos que he gestionado hasta el año pasado, nuestro programa incluye bases de datos de población. Y aquí tenéis la foto de barcos que hacen topa de muestras y monitoreo medioambiental en el Ártico. Por lo tanto, nuestro concepto de infraestructuras es amplio. Esto significa que nuestro programa se dirige a un sinfín de comunidades muy diversas y que el lenguaje de nuestro programa es un ejercicio de poesía y burocracia que intenta encontrar las expresiones que puedan integrar a comunidades muy diversas. Y eso explica muchas veces frases que parecen innecesariamente complicadas, pero lo son porque se ha buscado esa arquitectura lingüística que incluya a ciencias muy diferentes. En esta diapositiva que siempre incluyo, os quiero mostrar dónde está el programa de infraestructuras en el conjunto del Programa Europeo de Ciencia. Y como veis, está en el pilar 1, que es Excelencia Científica. Y está en el mismo club, vamos a llamarlo así, de las becas Marie Curie y del Consejo Europeo de Investigación. Es decir, está separado de los programas temáticos. No es un programa temático y, sin embargo, incluye todos los temas. Así que aquí volvemos a la idea de complejidad de nuestro programa. ¿Cuál es el objetivo del programa? El objetivo, fundamentalmente, son dos. Servir las necesidades de ESFRI. Es decir, ofrecer una serie de subvenciones que permitan implementar la hoja de ruta pactada por el Comité ESFRI. Y, en segundo lugar, acceso transnacional. Que un investigador excelente en cualquier país de la Unión Europea pueda acceder a la infraestructura necesaria para su proyecto, independientemente de dónde esté, independientemente de que esté o no en su Programa Nacional de Ciencia. Porque habrá un programa europeo que cubrirá con los gastos de su desplazamiento y de su uso de ese laboratorio. Ello ha llevado a crear un concepto de auditoría, que es Units of Access, y todas esas tablas estupendas que tenéis que rellenar en vuestras propuestas. Estos son los dos ejes fundamentales del programa. El desarrollo de la hoja de ruta de ESFRI y el acceso transnacional. Luego hay otros objetivos secundarios que van alineados con las prioridades políticas. Efectivamente, la ciencia pasa en el mundo, en el mundo pasan muchas cosas, y ahora las emergencias, todos las sabemos, son la crisis climática, la crisis energética que se deriva de ella y de la guerra en Ucrania, y la transición a una sociedad absolutamente digitalizada. Entonces, todo lo que se haga en infraestructuras tiene que ser en ese contexto, porque todos respondemos a las mismas necesidades imperiosas que determinan la prioridad en todas las áreas y en infraestructuras también. Bien. Nuestro programa 23-24, en resumen, tiene cinco destinations. Esto no sé cómo traducirlo, porque además esta palabra me provoca hilaridad, porque no sé a quién se le ocurrió. Volveremos a esto después. Las destinations son áreas de acción. Hay siete convocatorias, cuatro el año que viene y tres en 2024. Estas siete convocatorias son en total 27 topics, que son los subtemas de cada convocatoria, y luego también hay otras acciones que están en el programa, pero que no salen a convocatoria, que son los contratos que se firman con beneficiarios ya predeterminados, como las presidencias, que se les da dinero, las presidencias del Consejo de la Unión Europea, se les da un dinero para hacer una conferencia en infraestructuras, el país que organiza la conferencia de infraestructuras, ICRI, también se le da un dinero para ayudarle a sufragar los costes, y hay otras acciones de ese estilo, en las que no voy a entrar porque no salen a concurso, pero que las podéis ver en el programa, en la última parte del programa están detalladas, porque la única manera en la que tenemos de dar fondos europeos es a través de una grant. Por lo tanto, todas las grants van, vamos a llamarlo así, disfrazadas de convocatoria, aunque algunas, por ya saber que las van a tener, no lo sean. El presupuesto total son 654 millones, 320 el año que viene, 334 en 2024. Esto es en total, para todas las convocatorias, todas las áreas y todos los demás. ¿Cuáles son las novedades? Las novedades, ya sabéis que las novedades grandes empezaron en el cambio de programa, en Horizonte Europa, que fue cuando desmantelamos el instrumento de Integration Activity y aparecimos con esta terminología estupenda de Infrasurf y EntraTech. Separamos la provisión de servicios del desarrollo de tecnologías conjunto. Y creamos una provisión de servicios enfocada a un tema completo, a un tema concreto. Esto es lo que se llama Challenge to Based Service Provision. Entonces, es no simplemente agrupar comunidades, por ejemplo, todos los sincrotrones y hacer una convocatoria conjunta, sino decir, vamos a sacar una convocatoria de acceso a servicios para investigación biomédica o investigación de cáncer. Todavía estamos testando este modelo y volveremos a este tema más tarde, pero bueno, profundizamos en este modelo, en este programa. Y profundizamos de otra manera sacando un cofund, una convocatoria para unos pilotos de cofunding, financiación conjunta, con financiadores que no son la Comisión Europea. Volveremos a esto más tarde. Introducimos en este programa de trabajo la necesidad y la prioridad de estudiar y trabajar para mejorar el impacto medioambiental y climático de las infraestructuras de investigación. Estas son las novedades que pueden parecer un poco confusas en general, pero vamos a verlas ahora una a una. Tengo que hacerlo muy rápido porque hay muchas cosas. Entonces, estas son las cinco destinations que nos inventamos en Horizon Europe en el nuevo programa. Esto era una manera de agrupar las convocatorias con una narrativa que hiciera más fácil entender el programa. Bueno, siempre hemos tenido grupos de convocatorias, hemos tenido Infrasub, Infra-Innov. Para los nuevos, en nuestra terminología y en nuestra jerra absolutamente complicada, nuestras convocatorias siempre tienen infraestructuras al principio y la segunda parte de la palabra, esto parece una clase de etimología, indica un poco el área temática. Las Infra-Dev son las convocatorias que se ponen al servicio del desarrollo de la hoja de ruta de ESPRI. Las Infra-SERV son las grants para la provisión de servicios, para el acceso transnacional. Las Infratec son las convocatorias para el desarrollo conjunto de hojas de ruta tecnológicas. Las Infra-EOSC son las grants para la Nube Europea de Ciencia Abierta y las Infra-Net son las acciones vinculadas a GEANT. No hay convocatorias en este programa de trabajo para Infra-Net porque ya se firmaron en un periodo anterior los framework agreements que se van a implementar. Entonces, el dinero que va a Infra-Net en este programa, que son 80 millones, va a un beneficiario determinado y está en la parte final del programa Other Actions. Bueno, espero que... Como tengo el compartir pantalla, no veo las caras de nadie, espero no haberos dejado sin aliento, vuelvo a poner vuestra cara, espero que no hayáis ido ya a poneros otro café y empiezo ya a entrar en el detalle. Veo una cara, José Manuel, te veo a ti, empiezo ya con el detalle, es que esto es como... Lo tengo que decir todo en 20 minutos. Y empiezo ya, voy a ir convocatoria por convocatoria. Las voy a describir muy rápido porque no veo sentido en repetir los conceptos que están en el programa de trabajo y me voy a parar en aquellas ideas que creo que son nuevas y que pueden ser un poco más difíciles de entender. Y que creo que son difíciles de entender porque yo misma, cuando veo un programa, a ver, me tengo que parar y decir qué queríamos decir con esto. Nuevamente, porque nuestra terminología se fuerza para incluir a un montón de comunidades diversas y a veces es fácil perder el hilo de la narrativa. Volvemos. La parte de nuestro programa que apoya el desarrollo de la hoja de ruta ESRI es InfraDev. ¿Vale? En 2023 tenemos ocho temas dentro de la convocatoria InfraDev y la fecha límite es el 9 de marzo. O fecha límite, aunque yo estoy segura de que todos decís Deadline. El primer topic en la InfraDev del 2023 es realmente un Design Study para una nueva infraestructura. Lo que pasa es que en 2023 no tocaban los Design Studies. Saldrán en el 2024. Pero esta se consideró una prioridad política y se saca en este año. Se busca, ha habido ya una inversión nacional y europea en estudios clínicos de poblaciones bases, de cortes poblacionales, y se busca que se cree una comunidad y que presenten una propuesta de cómo crear un valor añadido a nivel europeo buscando la manera de hacer interoperables los estudios de cortes poblacionales que ya se han hecho en estos países de la Unión Europea, de manera que los investigadores médicos tengan acceso a más recursos y también las entidades públicas que intentan desarrollar políticas de salud. Esto es solo una propuesta que será financiada con unos tres millones de euros. Esto es un poquito un caso especial en nuestro programa. Ahora ya entramos en materia con la Infradef 2, que aquí sí que son proyectos para apoyar el Early Phase Implementation, es decir, la puesta en funcionamiento de los proyectos ESFRI que entraron en la aguja de ruta del 2018. A ver, esto es una convocatoria en la que el pescado está vendido. Las infraestructuras que entraron en la aguja de ruta ESC en 2018 son las que son, las tengo aquí apuntadas, son Disco para colecciones de ciencias naturales, Erri para investigación del holocausto, Elter para investigación de ecosistemas, Ibisba para biología sintética y MetroFood para metodología en alimentación y nutrición. Lo que se busca con estas grants es desatascar los cuellos de botella que se puedan haber producido el paso a que estas infraestructuras alcancen un estatus operativo. Entonces, como veis, esto es una convocatoria que busca desbloquear la implementación de ESCRE, como esta. La tercera convocatoria, el tercer topic de Infradef este año son grants y se espera financiar unas 10 para consolidar infraestructuras individuales que están en la hoja de ruta ESCRE y estos son actividades como mejorar visión de servicios, aquí daros cuenta de que son infraestructuras individuales y de que estamos dando el 80% de la financiación. Es decir, se espera que como estas infraestructuras ya existen, ya se han creado, ya se les ha dado un apoyo anterior, tengan ya una infraestructura y unos intereses creados y otras fuentes de financiación que sean capaces de dar ese 20% adicional. Aquí son grants de unos 3-4 millones y el total destinado son 40 millones. Es una parte importante del Infradef de 2023. Aquí tenemos otro topic de Infradef, el topic 4, que se dirige también a infraestructuras que ya están establecidas en la hoja de ruta ESCRE, pero aquí se pide que al menos sean dos, dos ESCREs o ERIX y aquí quiero explicar una cosa muy cansada que vuelvo a por qué nuestro lenguaje es el que es. Cuando decimos dos infraestructuras ESCRE o ERIX es porque existen dos ERIX que no pasaron por el proceso ESCRE, es decir, recurrieron sencillamente a la regulación ERIX para constituirse como entidades de derecho europeo de provisión de servicios de ciencia. Entonces, estas dos ERIX que son ERIX y ERIX no han pasado por ESCRE. Por lo tanto, si decimos infraestructuras ESCRE nos las dejamos fuera y así es como llegamos a esta frase un poco cansada de dos ESCRE o dos ERIX. Yo os explico para que sepáis que no estamos locos y no lo hacemos difícil adrede para confundiros. En este topic lo que queremos es que estas infraestructuras que ya están operando a nivel pan-europeo exploren sinergias y maneras de compartir recursos o provisión de servicios. Es una manera de racionalizar, de evitar duplicación y a veces incluso ofrecemos la opción de que nos presenten una propuesta de fusionarse. No pensamos que esto vaya a pasar pero queríamos mantener la opción a tierra. Entonces, estos serán grants de entre dos y cinco millones y esperamos que haya aproximadamente unas cinco. No se pueden tener las dos opciones. Tenéis que elegir una propuesta de fusionar infraestructuras o una propuesta para integración operativa, pues desarrollar sinergias a nivel de servicios, integración de servicios a largo plazo o programas de formación y desarrollo personal conjunto. y de nuevo estos son dos spierics como mínimo por supuesto pueden ser muchísimos más y ya sabéis que cuanto más aumente el elemento integrador de la propuesta más favorablemente suele ser valorado por los evaluadores. La quinta propuesta de InfraDev y veo que voy fatal de tiempo, son propuestos más pequeños para preparar, esto es una novedad, para preparar, estoy viendo lo siento un error ortográfico en mi slide, desarrollo conjunto de tecnologías y servicios en comunidades más amplias de infraestructuras. Entonces aquí estamos hablando otra vez de grupos de infraestructuras en las que pueden estar ESFRI y otras nacionales. Lo que estamos buscando es consorcios temáticos de infraestructuras que colaboren con las áreas temáticas de ESFRI y que desarrollen de nuevo complementariedades en la hora de prestar servicios a sus comunidades de usuarios. Sigo moviéndome muy rápido porque no al tiempo. Esto, y esto es la 8 pero la he traído aquí por un tema de sentido común, esto es la fase preparatoria de las nuevas propuestas de infraestructura ESFRI que no han recibido financiación hasta ahora. Estas son las nuevas infraestructuras ESFRI que entraron en la hoja de ruta al 2021. Ahí tenemos 11 y mirad que aquí solo tenemos un proyecto de unos 3 millones. O sea que bueno, la competencia va a ser bastante alta en este topic. Y ahora entramos en los dos últimos topics de Infradef que están vinculados con relaciones internacionales. Vamos a tener proyectos pequeñitos para colaboración con laboratorios en América Latina. Habrá una gran pequeña para continuar la actividad de coordinación intergubernamental que llevaba desarrollando la gran Resinfra por España y habrá otras grandes también un poquito más grandes para empezar a desplegar esta colaboración específica entre infraestructuras y tiene que haber al menos dos ESFRIs o ERIs y al menos dos infraestructuras de dos países distintos de la región CELAC. y la última convocatoria Infradef en el 23 va a ser para infraestructuras de investigación globales. Queremos construyendo sobre el trabajo que le hace la OECD y el grupo de senior officials del G7 del G7 en infraestructuras globales queremos dar un pequeño empujón para que esas iniciativas de coordinación global muchas veces en infraestructuras que no son grandes instalaciones científicas sino a veces compartir bases de datos muchas veces en el sector de monitoreo medioambiental o estudio de adaptación al cambio climático queremos darles un pequeño empujón para facilitar la coordenación con socios de investigación fuera de la Unión Europea aquí esperamos financiar unos cinco proyectos de entre un millón y un millón y un millón creo que está claro que estos ocho topics que he presentado de Infradef están al servicio de ESFRI en el 2024 tendremos tres temas esto os voy a presentar muy rápido porque todavía esto tenemos tiempo para pensar aquí están las nuevas ideas de infraestructuras de investigación que suelen salir en años alternos la cooperación bilateral con África aquí es probable que continuemos la actividad que ya estamos financiando en observación de emisiones de gases de efecto invernadero o podríamos cambiar de área esto todavía tenemos que ver un poco cuáles son las opciones que se presentan y una última convocatoria para la sostenibilidad a largo plazo de infraestructuras paneuropeas esto se parece bastante a la convocatoria 5 o 6 que tenemos este año nuevamente ofrecemos un apoyo del 80% porque estas son infraestructuras que ya están operacionales y creemos que tienen que ser capaces de cubrir con una parte de los costes y quiero volver a veros la cara no sé si queda alguien vivo porque habéis todos apagado la cámara excepto José Manuel que amablemente mantiene un mínimo contacto humano Esther voy muy mal de tiempo pero te das cuenta que es muchísimo lo que tengo que presentar así que si queréis ahora hacer alguna pregunta os sigo con infraser yo creo que vamos a avanzar Patricia yo he animado a la gente pero aprovecho el parón para recordarles que pueden plantear las dudas en el chat y al final si vemos la necesidad pues si abrimos los micrófonos vale una pausa pero bien perfecto yo estoy con la cámara apagada pero estamos muy atentos vale espero que podáis seguir porque lamento tener que ir tan rápido y bueno ahora pasamos al otro gran eje de nuestro programa que es infraser la provisión de servicios tenemos tres topics este año y ninguno en el 2024 empezamos como había explicado antes uno de los grandes cambios en Horizon Europe comparado con Horizon 2020 es que la provisión de servicios en el acceso para las nacional infraestructuras introdujimos por primera vez este concepto de servicios para un objetivo determinado hemos sacado convocatorias pues para una gran provisión de servicios por ejemplo para cáncer entonces la idea era dejar atrás un poquito ese enfoque que habíamos tenido de crear comunidades de un mismo tipo de infraestructuras todos los sincrotrones todos los lásers todas las bases de datos poblacionales y movernos hacia un enfoque más transversal que dijera cuáles son aquellos servicios que son relevantes por ejemplo para investigadores oncológicos entonces podrías decir pues bueno tenemos todas las instalaciones de genómica pero también para algún tipo de servicios analíticos tenemos los sincrotrones tenemos los medical beamlines podemos tener también estudios poblacionales o estudios de cortes poblacionales entonces estábamos pensando en consorcios que agrupasen todo este tipo distinto de servicios y ofreciesen un punto de acceso único que hiciese más fácil el uso de infraestructuras diversas de instrumentos diversos a una comunidad determinada era una manera diferente de facilitar el acceso a infraestructuras esto está todavía en experimentación todavía tenemos las primeras grants que se firmaron en 2021 que todavía no nos han podido dar sus impresiones finales seguimos experimentando con el concepto aunque bueno ya sabéis nosotros también sabemos que ha habido algunos problemas como consorcios muy grandes que eran difíciles de manejar no me quiero extender con esto pero quiero daros un poco de contexto para que entendáis que somos conscientes de lo que está pasando en los consorcios que financiamos y seguimos experimentando con la idea todavía tenemos un call topic para provisión de servicios con un target específico estos son más de 100 millones es un call topic importante esperamos financiar unas 8 grants y obviamente los topics son 10 o sea que hay un elemento de competición incluso si solo se presenta una por topic y estas son las 10 áreas no las voy a leer porque ya están ahí los que estáis ahí ya lo sabéis y para más detalles sobre los objetivos específicos en cada una de las áreas creo que es más fácil ir al programa o que me enviéis preguntas más adelante lo que sí que quiero es hablar de aquello que es común a todas esas áreas que salen en la convocatoria el objetivo de esta propuesta tiene que ser ofrecer acceso transnacional y se va a seguir premiando que el consorcio sea amplio y que incluya tipos de servicios diferentes también se puede incluir y esto lo sabéis una customización de servicios o un desarrollo un poco de servicios cuando son específicos a la grande es decir podéis destinar una parte del presupuesto a desarrollo de servicios cuando el resultado final y el servicio se va a proporcionar dentro de la vida de la grande y esto es una limitación comparado con las directives que teníamos en Horizonte 2020 tenéis que tener en cuenta que estas propuestas siempre tienen que referirse y establecer un vínculo a otras iniciativas en ese área de acción que se producen dentro del programa Marco pero a lo mejor en el pilar 2 en el pilar temático por ejemplo pues si estás vamos a coger un ejemplo si estás presentando una propuesta para nanoscience nanotechnology pues tu propuesta tiene que tener en cuenta si hay una partnership si hay una gran muy grande en el pilar 2 en la que estén metidos varios de tus stakeholders industriales por ejemplo y si hay ya comunidades financiadas por nuestro programa en una grant anterior que puede ser todavía de Horizonte 2020 para no duplicar cosas que ya se están haciendo entonces es importante que cuando presentéis vuestra propuesta hagáis vosotros este mapa de todo lo que está pasando ya y encuadréis vuestra propuesta en ese contexto el infraserve 2 que es para avanzar lo que llamamos curiosity based esto es simplemente provisión de servicios en un área que no es específica no os decimos cuál es la finalidad de la investigación que se realiza en la infraestructura y ahí permitimos a otras comunidades como la comunidad de física de partículas que presenten un infraserve porque si no se quedan fuera de la foto y ahí tenemos muchas comunidades como astronomía etcétera que necesitan este tipo de convocatoria para poder seguir haciendo un trabajo conjunto y como veis esta convocatoria sale ya con nombre y apellidos y veis aquí al final de mi diapositiva en rojo cuáles son las comunidades a las que se presenta esta propuesta biosfera astronomía y física de astropartículas y artes y humanidades y la última convocatoria de infraserve esta es para curiosity driven science pero aquí ya no ponemos nombre y apellidos esto está abierto para todo el mundo y esto es finalidad abierta y lo que se ofrece es el instrumento en sí mismo aquí se espera financiar solo tres grants no serán tan grandes como las primeras sin ser porque también se espera que los consorcios sean más pequeños tenéis que tener en cuenta que aquí tiene que haber al menos tres es free erics o infraestructuras nacionales de interés europeos es decir que puedan demostrar que atraen usuarios de estados miembros distintos a aquellos en las que están situados y tenéis que tener en cuenta que se tienen que cubrir al menos tres estados miembros esta nueva convocatoria es un cofund y aquí tengo como un montón de diapositivas sobre lo que es el cofund a ver siento con verme tanto tiempo veo que me quedan que me he pasado ya siete minutos Esther estoy mirando tu cara ¿quieres que entre a hablar del cofund ahora? hombre yo creo que esta parte es importante por la parte novedosa entonces yo creo que te agradecemos un pelín más de detalles sobre esto quizás nos comamos el tiempo del descanso o lo reduzcamos pero yo creo que la gente lo agradece de hecho hay algún comentario en el chat o sea que adelante vale a ver el cofund supongo que los que estáis trabajando con el comité de escribir directamente ya sabéis de dónde viene os quiero poner un poquito de contexto para que entendáis de dónde salen todas estas cosas que son una experimentación que tiene un porqué sabéis que hasta Horizonte 2020 hemos estado dando grants a comunidades pues todos los encontrones todos los lásers etc esto creó una multiplicación de comunidades porque convertirte en una comunidad era una garantía de obtener una grant en el programa esto generó que para garantizarse la siguiente grant muchas de estas comunidades decidieran establecerse como ERIX para poder mantener esa provisión con cuenta de servicios esto es positivo en un primer momento porque estás vertebrando el espacio europeo pero luego tiene un efecto perverso porque se está generando quizá también incluso decirlo lo opuesto a lo que se buscaba que es una fragmentación excesiva en pequeñas comunidades también otro problema era que no era sostenible al tener tantas comunidades seguir financiándolas a todas porque sencillamente el presupuesto no daba más de sí entonces ahí estamos experimentando con distintas maneras de vertebrar y ahí está el acceso para investigación con un objetivo específico y ahí están los cofund está claro que el acceso transnacional que ha surgido como una idea del programa europeo a largo plazo es algo que tendría que ser parte de los programas nacionales ¿cómo hacemos esa transición para ser Europa todos los días desde nuestra capital y no sólo cuando estamos jugando con las cartas del programa europeo ¿cómo llevamos a Europa dentro de los programas nacionales? y ahí es donde entra el cofund y es una manera de experimentar intentar meter la patita y ver de qué manera podemos crear una responsabilidad compartida en los presupuestos de los ministerios nacionales para el acceso transnacional y aquí todos tenemos dentro de mi equipo ideas diferentes de cómo se debería hacer esto yo he de decir que la mía no está en el programa de momento porque siguen existiendo entonces este cofund es un primer intento de ver cómo funciona cómo funciona intentar atraer una parte del engagement nacional como esto creemos que va a crear consorcios muy grandes y ya hemos visto los infraserv firmados en 2021 que esto genera muchos problemas uno de los problemas es el que el coordinador dice ¿yo para qué estoy haciendo esto? porque tengo aquí a 150 entidades legales no me da la cabeza para gestionarlo y al final yo lo que estoy haciendo es convertirme en una cámara de compensación y liquidación de cantidades muy pequeñas y hay un valor añadido muy pequeño para el coordinador entonces hemos creado una cofund y luego veremos también hemos creado otros sistemas distintos para intentar facilitar tengo aquí para intentar facilitar o resolver de manera distinta estos problemas cambio la diapositiva y vuelvo a vuestras caras que me ayuda entonces vamos a confinanciar el 70% del total de los costes elegibles de la grande no del total de cada uno de los partners así que vosotros podéis decidir pues el partner coordinador que es perdón el que se está comiendo el marrón de reembolsar los access costs de todo el mundo ese se le reembolsa al 100% y los demás se reparten el resto del porcentaje pero esto es algo que depende de cómo cada consorcio decida hacerlo tenéis una libertad absoluta para decidir perdón que me están llamando voy a colgar lo siento me parece que Patricia nos ha colgado a nosotros por colgar vamos a ver si si consigue entrar rápido voy a mandarle el link lo siento la llamada como era una llamada también por Teams ya os había explicado entonces volviendo al cofund vosotros tenéis la libertad en el consorcio de decidir cómo organizáis ese 70% del cofund ¿vale? tenéis la libertad total creo que es en este cofund también donde tenemos el cascate grant ¿vale? entonces el cascate grant es otra opción que se facilita para daros más opciones de gestionar este consorcio tan grande ¿vale? hemos visto los problemas que generaban estos consorcios grandes en los contratos del 2021 entonces ahora os estamos dando la libertad de distribuir el cofund como queráis entre los mismos del consorcio y también la libertad de optar por un modelo de cascate grant el modelo de cascate grant significa que en vez de estar ejecutando el presupuesto en un consorcio como habéis hecho hasta ahora y ya sabéis como se sugestiona los eligible costs en un consorcio los personas las horas de trabajo de las personas que trabajan en cada una de las entidades partners del consorcio son eligible costs si pasáis a la modalidad de cascate grant funcionáis de otra manera sois un consorcio que publica una convocatoria de propuestas conjuntamente el anexo del programa especifica el mínimo del dinero que tenéis que dedicar a la convocatoria o sea que para los costes de administración ahí tenéis que ver cómo los vais a cubrir si los cubrís con la parte europea del cofund como ay esto lo he puesto yo no lo he puesto yo para sí vale perdón entonces ahí tenéis que ver cómo lo hacéis tenéis que tener en cuenta que si vosotros hacéis una convocatoria conjunta de propuestas muchos de los aquí presentes trabajáis en entidades públicas y tenéis experiencia en hacer esto en otras experiencias que hemos tenido colaboratorios que tampoco tenían una experiencia específica pues nos hemos encontrado los problemitas de implementación típicos es decir yo hago una convocatoria de propuestas y no me acuerdo de que esto es un documento público que yo lo que he dicho en esta convocatoria no puedo cambiar de idea que yo puedo haber prometido un determinado proceso en esta convocatoria que luego resulta que yo no tengo los recursos para implementar entonces yo para todas estas cosas lo que recomiendo es que en la propuesta preparéis ya el call text y preparéis ya el third party contract que firmaríais con aquellos que obtengan los fondos en vuestra con propuestas y esto es una manera de pedirle al proyecto ofrecer de la comisión decirle por favor léete esto y confírmame que desde tu punto de vista no me estoy olvidando de nada porque así tenéis un apoyo de una entidad que no hace otra cosa que preparar convocatorias y que los colegas de REA esto se los son fenomenal que alguna cosa que se os puede haber olvidado porque ese no es vuestro core business ellos os la recuerden entonces vosotros tenéis que elegir el modelo tenéis que hacer números y ver si preferís el modelo tradicional repartiendo de manera regular o irregular el 70% o si preferís una una con propuestas en una cascade esto os facilita muchísimo la administración claro porque vosotros hacéis la con propuestas conjunta y luego firmáis los third party contras de la manera que queráis entonces por supuesto esto es una explicación muy general luego cuando empecéis a preparar la propuesta habrá muchas más preguntas que si me pongo a abordar ahora porque yo ya sé cuáles son yo creo que Esther me manda una bomba online porque tengo que acabar la presentación pero bueno a lo mejor me habéis mandado ya alguna pregunta más y ahora lo veremos y vamos ya a Infratec vamos a Infratec Infratec son las grants para desarrollo tecnológico conjunto en 2023 solo tenemos una un 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 que es para consorcios que exploren juntos tecnologías para disminuir el impacto medioambiental y sobre el clima de infraestructuras de investigación y en 2024 tenemos tres el primero es el desarrollo conjunto de hojas de ruta tecnológicas esto ya lo teníamos en las integrating activities pero ahora esto va desparejado de la provisión de servicios esto es una actividad antigua y que no hace falta explicar seguimos bajando por favor a la siguiente exacto esa aquí tenemos otra Infratec tradicional que es la provisión conjunta de servicios estamos viendo tu email creo que se ha dado ya sí y es la provisión de servicios enfocada a los aspectos sociales del cambio medioambiental y esto es una gran que se le hace hueco en el programa para las comunidades de humanidades porque si no todas las partes tecnológicas se quedan un poquito fuera y la última bueno tenemos dos Digital Twins Destination Earth ya sabéis tenemos dos convocatorias de Digital Twins ya sabéis que esto es un proyecto de CONET de crear un doble digital del planeta Tierra para poder hacer simulación de la interacción entre acción humana y medioambiente y esto son aplicaciones bloques para integrar en el gran servidor de Destination Earth esto es una parte del programa que ha desarrollado la dirección general de servicios digitales que desarrolla mi programa con nosotros y creo que termina porque la parte EOSC del programa os la presentan después afortunadamente 20 minutos de este solución fenomenal porque es necesario y de hecho es un ejercicio de condensación muy difícil de hacer pero yo creo que hay muchos conceptos que han quedado mucho más claros así que te lo agradecemos mucho Patricia Laura entiendo que estás también conectada Laura Apóstol hola buenos días yo no sé si es más importante para la audiencia de poner preguntas ahora o no sé creo que la presentación de Patricia fue muy interesante para la audiencia y vi que tiene unas preguntas ¿cómo quieres? yo no tengo ningún problema ¿cómo decir? porque si miro la agenda es un poco como bueno como queráis a ver vamos a ver si está si hay Laura ¿prefieres que hablemos en español o en inglés? yo bueno yo me llamo Laura Apóstol vale no lo he dicho soy la representante de agencia ejecutiva de la investigación no soy española hablo un poco de español eso he entendido todo que Patricia ha hablado claro para mí también pero si voy a hacer una presentación lo voy a hacer en inglés para ser segura que no hago falta de comunicación ¿vale? si este está bien quizás quizás puedes presentar o puedes iniciar la presentación sí sí lo puedo lo puedo que tenías pensada y mientras vamos recogiendo las preguntas sé que Rosa y Marina como puntos nacionales de contacto también también han recogido preguntas frecuentes o sea que podemos ir combinándolo gracias Laura espero que veáis no I hope you can see the presentation yeah good so my presentation is about some tips and tricks about writing proposal about the mistakes say we could see in the proposal writing by the applicants in general not necessarily for the research infrastructure per se it is important for you to know that the research executive agency took two years ago the implementation of the work program from the research DG so we have only two years of experience for research infrastructures but the research executive agency has ten years of experience on implementing work programs therefore my presentation will focus on some novelties under Horizon Europe like it was reinforcement on impact the lump sum funding although I will not insist too much because I could see you have a presentation after the break about that and the cross-cutting features which should be addressed on a proposal and we see they are not that well addressed okay so just a moment because I'm going to do the presentation full screen I think you see it better like that no okay so like I said about impact it's important for you to know that the impact has three areas that you have to address is the scientific impact societal impact and economic impact and under this one there are a couple of key impact pathways to be addressed like the high quality of new knowledge Patricia was talking about that a lot for the infrastructure for the infratech infrastructure for example and the diffusion of this new knowledge like you can have it in the infrastructure for example the infrastructures under the services the societal impact should be addressing the EU policies priorities and the economic impact sorry the innovation based growth so and under this there are also short term medium term and long term impact to be addressed under the proposal okay so the publications the citations and the world class science under long term impact I was giving to you some examples here on the last column of my presentation so how to address impact the world program spells out the expected mid term outcome and the long term impact Patricia was also saying this when she was presenting each of the destination so I would advise you to check the topic description and the destination text for the expected impact so read this the word program even though it's like Patricia was saying it's a I would say it wooden language it's a long sentence and it's trying to cover all the issues we do have on the European level I would advise you to read it carefully and to see which is the mid-term and long-term impact get the terminology right output outcome and impact because we are instructing the expert to assess the impact under this terminology and sometimes we see that they are confusing and and demonstrate the expected outcome against what it is expected so make a demonstration into your proposal so I'm going to do that to reach that for example no identify the potential barriers it is nothing wrong with that and propose mitigating measures very important and identify and address possible negative environmental outcome and then scale the impact of your proposal to size and scope of your proposal okay so cannot be lower or higher say like that okay lump sum I'm I will not insist too much because I see that you have a presentation about that but this new way of funding it is included in the new program 23 24 you is to know that the grant agreement the evaluation is following the standard approach so we have the same evaluation criteria excellence impact implementation we do have three five independent experts in the evaluation so the pre-financing it's more or less the same people they do the same in my case they call me from the commission so pre-financing and payment scheme it's the same like for the other type of funding and the reporting and technical reporting that's the main difference you should focus on completion of work packages that's very important that work package completion means payment a new payment for the grant agreement so the payment depends on very important message here on the work package fulfillment so when you write around some proposal you have to be very careful on the way you want to put the work packages into your proposal because even though for example you have an old package which is running over the duration of the project like for example management no because this is over the duration of the project my advice is to split this work package per year or according to the reporting periods therefore you're going to receive funds on the next payment there are two lump sum options but the one which is a fixed lump sum this is not the case for us the most common in the sector executive agency it is that the applicants are defining the lump sum so this is the case for the infrastructures so you are free to define these lump sums and you are free to justify the resources you are mobilized in the implementation of the grant agreement so how to write a lump sum proposal shortly you use the horizon application horizon europe standard application you have to present the objective and methodology of your project and address the impacts describe in detail the activities covered by each or package because the amount of the lump sum is going to be assessed by the experts according to the activities in the or package there is a detailed budget table it's a new one and it is uploaded in the system so you have to use that one each beneficiary has to use it and the cost estimation must approximate the applicant actual cost is the actual cost of the applicant and this actual cost are subject to same eligibility rules must be in line with your normal practice you don't have to change anything from this respect it's the only thing is that it's simpler for you to report afterwards and it's going to be easier for us to reimburse the amounts requested under form C so they must be reasonable and non-excessive must be in line with the necessary for your proposed activities this you have to show in the proposal okay I was trying to explain to you how we are going to evaluate the lump sum proposal is the same one the lump sum the cost estimation will be assessed under the implementation criteria and the experts will be instructed to ensure that the cost estimations are reasonable and non-excessive and evaluate whether the resources allow the completing of the activities so in fact the idea here is not to overestimate not underestimate your cost okay because the experts will make concrete recommendations in the evaluation summary report if it's overestimated to cut the amount but it's one important message I wanted to send to you that over or underestimation will lead also to diminishing the score when the implementation criteria is going to be evaluated okay you have many resources available you have here the links I put it there you can find more information about this lump sum they are quite good and useful manual prepared by our colleague in the legal service now I said that I'm going to talk about the cross cutting issues under the proposal one which is appearing and started to be compulsory as of 2022 it's the gender equality plan which is compulsory only for public bodies in member states and associated countries research organizations higher education establishment these are the institutions to have a gender equality plan okay at the level of the proposal it's a self declaration and it's eligibility condition so these three types of institution the rest is not compulsory to have it that this was my message here now there are additional questions under Horizon Europe evaluation and is the additional funding the use of embryonic stem cells use of human embryons the civil application so artificial intelligence do not significant hard principles so they are questions to which the experts will answer therefore as long as they are in the application form please address it if your proposal needs to have it addressed okay if it's not the case you put not applicable and that's it but it's important to have it addressed if your proposal required now what we learn after two calls run that open science for example one of the cross-cutting issue it's well understood and started to be properly addressed by the applicants the gender it is to be assessed under excellence and is not to be confused with the gender equality plan okay and the gender it is addressed if the research purpose is required that so we should it's often confused with gender balance which is not the case then dissemination obligations they are in under impact and these are often leading to lower score sorry so check the obligations spelled under the topic conditions if you need to have it or not artificial intelligence robustness is difficult to demonstrate by the applicants so here maybe you can pay a bit of attention yes it's about I wanted also to say something to you about the UK participation under the proposal they are as country under acceding to the Horizon Europe therefore they are eligible to participate in the proposal stage but the grant agreement process is in two steps if they do not find the association agreement by the time we sign the grant agreement then the UK becomes third country and we do have two steps process which is delaying a bit the time to grant so this is for your information okay about the lump sum I think I already talked about so do's and don'ts for proposal writing so do write read the word program every word in the word program matters use the template you will find in the participant portal use the guidance available familiarize yourself with EU policy under the specific action and enroll to become an expert this is my message to you we are looking for experts to add in for our new database with experts for the goal proposal evaluation and we also notice that experts become excellent proposal writers afterwards what you shouldn't do do not rush take your time to develop your ideas and find partners entities required by the project Patricia explained quite well which type of research infrastructures what you have to demonstrate by infrastructures with national recognition do not oversell the proposal not to many not to ambitions outcome don't use buzzwords explain your project in realistic terms because we had cases when stress leads to mistake we could see it and do not write more than the page limits the page limits are already defined and it's important for you to know that whatever it past the page limit we instruct the experts to disregard because we have to ensure equal footing to all the applicants so yes some tips you can identify learn from successful applicants and you can even though you submit a version you can resubmit another version until the deadline but watch out this deadline and watch out to have the time we had cases where the proposals submitted five o'clock is the time to close the call and they tried to submit it five minutes before five o'clock and they didn't have the time to have the last version submitted so and I have to tell you that the IT in this case it's quite good in terms of identifying the time when the last version it was submitted so yeah it's important to take the time to submit but it's also important to submit the improved version you need okay this was from my part thank you for your attention I think yeah I was taking a bit of of your time also but I hope you find it useful anyway the presentation it's it's with the organizers and yeah you can have it any time thank you thank you very much Laura very useful tips indeed veo que Patricia ha respondido un par de preguntas que ya había en el chat no sé si quieres hacer alguna aclaración oral o están quiero pediros disculpas a todos por haber hablado tantísimo pero de verdad que es que 23 y 24 esa noche me pasé horas intentando acortar lo siento Laura me he comido tu tiempo disculpadme vale no pasa nada nos dicen que están aclaradas estas dudas yo creo que podemos pasar a la presentación de Pilar y luego Rosa y Marina yo creo que sí que tenían algunas preguntas para haceros sí algunas ya de hecho no la he ido contestando yo creo que Patricia ha ido contestándola queda algún detallito pero ha ido dando respuesta a las dudas que ya teníamos prácticamente casi todas muchas gracias Laura Patricia fenomenal Pilar estás preparada la puedes presentar ahora o hacemos un cuando queráis si queréis descansar si no empiezo yo empiezo yo sí yo creo que sí y así separamos las dos partes vale pues mientras se va cargando la presentación yo quería darle las gracias a Patricia por haber hablado tanto porque yo personalmente he aprendido muchas cosas que no sabía y que me vienen fenomenal así que bueno estos eventos precisamente son para eso que hablemos más de la cuenta bueno yo os voy a hablar del destination 2 que son las convocatorias de infra IOS pero no voy a hablar de cada uno de los topics sino que os voy a explicar cómo se ha confeccionado la agenda estratégica de IOS qué objetivo tienen estas convocatorias y cuál ha sido el proceso de construcción de los topics donde hay un elemento importante que es el partenariado antes de comenzar la presentación me gustaría hacer una brevísima mención a la institución a la que represento aquí hoy es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología es una fundación del sector público estatal que depende funcional y orgánicamente del Ministerio de Ciencia e Innovación en el que trabajamos muchas de las personas que estamos aquí hoy Esther Rodríguez Laura Bonora y yo misma nosotros trabajamos a las órdenes directas del Ministerio que es nuestra jerarquía superior e implementamos las decisiones que se toman a nivel político nosotros las aterrizamos a nivel técnico entre ellas implementamos la política de acercamiento de los programas de financiación de la Comisión Europea al personal docente investigador nacional en este caso vosotros y la implementación de las políticas de ciencia abierta a nivel europeo y a nivel nacional esa es la razón por la que yo os voy a explicar ahora la confección del programa de Infra-IOS cuando hablamos de la nube europea de datos estamos hablando de la web de datos FED y de todos los servicios asociados para investigación el objetivo que tiene la construcción de IOS es desarrollar al máximo el potencial de la investigación científica y acelerar los procesos de descubrimiento e innovación esto lo que subyace debajo de los proyectos de las convocatorias de Infra-IOS que comenzaron en Horizonte 2020 es una voluntad de la Comisión Europea de reproducir un esquema de comunicación de resultados de investigación basado en datos científicos vosotros conocéis que el mercado de la información científica cuando hablamos de publicaciones cuando hablamos de publicaciones como elemento básico y esencial de comunicación de resultados de investigación es un mercado fuertemente asentado en el que tienen un importantísimo rol las grandes editoriales comerciales sin embargo el concepto de ciencia abierta abarca un elemento adicional a esos procesos de comunicación científica cuando se introducen las políticas de ciencia abierta una de las novedades más importantes que nos interpelan es que tenemos que dejar de comunicar resultados de investigación exclusivamente a través de publicaciones científicas y tenemos que incluir los datos de investigación también en ese proceso de comunicación al tener esta nueva obligación y este nuevo objeto que tenemos que procesar de la manera más parecida a las publicaciones científicas la Comisión Europea se encuentra que ese mercado de producción de almacenamiento y preservación a largo plazo de citación y de evaluación del mérito de este nuevo objeto que son los datos de investigación no está construido y el European Open Science Cloud es la iniciativa que se pone en marcha ya en Horizonte 2020 para generar ese ecosistema que no existe en vez de confiarlo a las instituciones privadas a las grandes editoriales comerciales lo que pretende es traerlo bajo al amparo de las instituciones públicas y dotarles de una gobernanza y de una sostenibilidad basada en instituciones públicas por eso en esta diapositiva que os presento aquí la fila de abajo el cómo se va a hacer es por supuesto tienen que ser infraestructuras de datos interoperables pero tienen que tener una sostenibilidad que está basada insisto en instituciones públicas de investigación y que además tengan una gobernanza común y unos protocolos de acceso y preservación a largo plazo que sean comunes de manera que ese mercado de comunicación de datos de investigación sea un mercado igual de fluido y ágil incluso que funcione mejor porque esté controlado por los sistemas públicos de investigación que el de las publicaciones académicas y para ello pone en marcha una acción denominada un partenariado de coprogramación esto significa que las acciones de programación de lo que se va a financiar no las hace la Comisión Europea de manera individual sino que las hace en el marco del partenariado del que forman parte tanto la Comisión Europea como los estados miembros actualmente representados a través del IOS Steering Board y la representación de los agentes afectados los stakeholders a través de la asociación IOS la asociación IOS es el elemento diferenciador el más característico dentro de este partenariado que lo hace diferente a otros partenariados que como sabéis en el programa Horizonte Europa hay bastantes cuando hablamos de IOS es un partenariado de coprogramación no de cofinanciación donde la asociación juega como digo un papel de enorme relevancia la asociación IOS se creó en el año 2020 fueron cuatro las instituciones germen que formaron esa asociación entre ellas el Consejo Superior de Investigaciones Científicas el CSIC en España actualmente es una asociación con una enorme tasa de éxito que consta de 249 miembros de ellos 144 son miembros de pleno derecho 79 son entidades observadoras y hay 26 que son mandated organizations es decir son entidades que coordinan la participación de todos los stakeholders de un país a través de ese mandated organization en España la organización mandataria es el CSIC en tanto en cuanto fue una de las organizaciones originales que firmó el acuerdo de creación de la asociación IOS la asociación además tiene un equipo directivo cuyas reelecciones son periódicas tenemos un presidente que se llama Karen Luben y tenemos un equipo de ocho directores de los cuales uno de ellos es español que es Nacho Blanquer de la Universidad Politécnica de Valencia que hace una labor fundamental de representación y acercamiento a la comunidad española a la asociación IOS en tanto en cuanto los partners españoles de la asociación tenemos unas vías de comunicación bastante despejadas y unas reuniones programadas de manera regular en las que Nacho Blanquer nos informa de primera mano de las decisiones y los acuerdos que se están tomando en el equipo directivo de la asociación la asociación se reúne a través de sus asambleas generales y tiene un papel muy muy activo en lo que como os decía en la programación de las actividades que la comisión financia a través de los topics de los programas de trabajo además del consejo directivo su labor interna su trabajo técnico interno se estructura en cinco advisory groups que los tenéis en pantalla uno de ellos trata sobre la implementación de IOS otro aborda los temas de metadatos y datos la calidad de los datos que se albergan dentro de las infraestructuras federadas dentro de IOS otro es sobre carreras de investigación y elaboración de sistemas de gestión curricular en tanto en cuanto como os decía al principio si queremos generar un nuevo ecosistema en el que los datos sean una unidad de comunicación en igualdad de condiciones que las publicaciones académicas tenemos que adjudicarles procesos de evaluación los procesos de evaluación pertinentes para evaluar la calidad de esos datos ahí es donde está trabajando ese advisory group sobre carreras de investigación y méritos curriculares hay otro sobre los principales retos tecnológicos a los que se enfrenta IOS las cuestiones relacionadas con la interoperabilidad con los estándares etcétera y otro sobre la sostenibilidad que es uno de los elementos que os mencionaba también al principio relacionado con el hecho de que la infraestructura la nube europea de datos ha de estar necesariamente albergada en instituciones públicas y gestionada dentro de los marcos de los sistemas públicos de IMAX de Masí del espacio europeo de investigación esos advisory groups se estructuran en 13 task forces cada una de ellas con un mandato muy muy concreto que tienen un trabajo muy intenso en la construcción de esos parámetros de creación de la IOS su trabajo se vierte en documentos técnicos el más importante de todos esos documentos para entender el programa de trabajo al que nos estamos enfrentando ahora mismo el programa de trabajo de infraestructuras de investigación 2023-2024 es la ESRIA y SUMAR la ESRIA es la Strategic Research and Innovation Agenda cuya primera versión que es la que tenéis aquí en pantalla y el enlace que tenéis a vuestra disposición por supuesto las presentaciones las pasaremos esta estará abierta en formato PPT para que podáis acceder a los enlaces sin problemas de PDF ni nada la ESRIA su primera versión fue elaborada por la asociación IOS en el año 2021 en junio de 2021 se publicó ahora mismo la versión siguiente la 1.1 ya está elaborada aunque todavía no se ha hecho pública es una evolución sobre la primera versión que se sometió además a una consulta pública en esas RIA se contemplan los elementos esenciales que articulan los programas de trabajo y además se dibuja lo que se entiende por el mínimo el IOS mínimamente viable el Minimum Viable IOS es decir qué elementos son esenciales para que podamos estar hablando efectivamente de una nube europea de ciencia abierta basada en datos de investigación uno de los anexos más importantes de la ESRIA es el Multianual Roadmap el MAR que es el documento que ha sido trasladado de manera prácticamente íntegra al programa de trabajo 23-24 es la posición estratégica de la asociación IOS en el seno del partenariado que ilustra cuáles son las líneas estratégicas que han de tomarse en consideración a la hora de diseñar los programas de trabajo en el comité de programa estos documentos como digo los tenéis referenciados aquí y son de indudable interés para todos aquellos que queráis presentar propuestas a la convocatoria de Infra-IOS de todos los elementos que consta el MAR el Multianual Roadmap de 23-24 ahora mismo estamos en el estadio 2 en el Stage 2 que es el párrafo central de esta diapositiva en la que se explica que para este periodo de dos años los objetivos a los que se tienen que enfrentar las convocatorias de Infra-IOS son la de expandirse hacia la producción de servicios de valor añadido hemos superado el estadio 1 en el que estábamos federando las infraestructuras que existían sabéis que existen porque las conocéis de primera mano y porque además nos las han presentado tanto Patricia como Laura como José Luis las infraestructuras que ya existen muchas de ellas son unidades de generación primarias de datos de investigación en el estadio 1 uno de los objetivos más importantes que se lograron fue el de identificar y mapear correctamente todas esas unidades primarias de generación de datos y dotarlas o tratar de darles herramientas para que se dotasen de una gobernanza común y de unos parámetros de interoperabilidad en el acceso a esos datos que fuesen comunes o por lo menos fuesen compatibles entre ellos ahora mismo este programa de trabajo 2023-2024 se basa de manera casi total en lo que se establece en el multianual roadmap para el mismo periodo 23-24 donde se está dirigiendo hacia el estadio 2 que tenemos que generar ya servicios de valor añadido el estadio 3 es posterior y ya estábamos hablando de mediciones de impacto sobre ciencia abierta ese mar se ha vertido de forma total en estos programas de trabajo y tenemos aquí un total de 6 convocatorias que le tenéis no sé si las vamos a presentar a lo largo de las jornadas de hoy o no pero responden de manera completa a lo que se establece en el mar por parte de la asociación el más importante del primer topic es que los clusters científicos son el elemento dominante dentro del esquema de concepción de la nube europea de datos hay muchas variables por las que se puede interpretar que se tienen que almacenar los datos de investigación una de ellas es la institucional es decir yo pertenezco a la FECID por lo tanto mis datos han de estar albergados en FECID pero ese debate se supera en el momento en que los clusters son el elemento esencial de aglutinación de infraestructuras para la IOS dentro del marco de esta iniciativa el segundo topic eleva la categoría del software el desarrollo del código fuente y de software específico al mismo nivel de datos de investigación sabéis que la ciencia abierta no solo amplía horizontes en la comunicación de resultados hacia datos de investigación sino también amplía hacia códigos metodologías y software el segundo topic introduce el elemento del software el desarrollo de código como una variable esencial sobre la que se van a trabajar el tercer topic se dirige hacia un problema importantísimo que plantea las políticas de ciencia abierta y es los nuevos parámetros de evaluación del mérito científico investigador hay un debate importantísimo ahora mismo abierto por la Comisión Europea con la iniciativa de la COARA la Coalition for Advancing the Research Assessment dirigido a reconsiderar los parámetros sobre los que se evalúa el mérito científico basado en publicaciones científicas pero ese reto tiene que aplicarse también a los datos de investigación sobre los que ninguna agencia de evaluación todavía tiene unos protocolos asentados relacionados con cómo evaluar esos datos de investigación cómo citarlos cómo considerar de manera adecuada la reutilización de datos y ese tipo de cuestiones el siguiente topic el cuarto se refiere a la generación de servicios de nueva generación este es un topic bastante continuista con anteriores iniciativas que está financiando los primeros programas de trabajo de Horizonte Europa el siguiente se relaciona con la arquitectura y el marco de interoperabilidad que también responde además a las prioridades sobre las que trabaja una de las task forces más activas de la asociación IOS y el último introduce una novedad que es el tratamiento de datos sensibles esos son los topics que tenemos en la convocatoria de Infra IOS que insisto lo que pretende es reproducir y generar un ecosistema de comunicación de resultados de investigación a través de los datos que esté albergado en sistemas en servicios públicos para facilitar vuestra tarea a la hora de presentaros a estos topics la asociación acaba de publicar un documento desde mi punto de vista esencial que en el que aborda cuáles son los resultados más importantes los resultados explotables más importantes de los proyectos que se financiaron en el marco de Horizonte 2020 cuando hablamos de IOS es un concepto que genera muchísimas dudas porque con el mismo nombre hablamos de muchas cosas distintas hemos visto que cuando hablamos de IOS estamos hablando del partenariado podemos estar hablando del Steering Board la representación de los estados miembros o podemos estar hablando de la asociación pero hay un nivel de complejidad añadido que se produce por el hecho de que muchos de los proyectos que han sido financiados en el marco de estas convocatorias de Infra IOS tanto de Horizonte 2020 como del primer programa de trabajo de Horizonte Europa tienen el nombre IOS dentro de su acrónimo esta plantilla os puede ayudar a orientaros sobre cuáles son los proyectos que se financiaron en Horizonte 2020 en esta convocatoria ahí vais a ver que muchos de ellos se llaman de manera confusa si no tenemos claro de qué hablamos cuando hablamos de IOS porque tenemos IOS Nordic IOS Pilot IOS Synergy IOS Secretariat y ahí podéis ver cuáles son los Key Exploitable Resources los CARES a los que se dirigen cada uno de esos proyectos cuál es la convocatoria con la que fueron financiados y por lo tanto podéis establecer una línea continuista con esas iniciativas que os permitan construir un topic fuerte una propuesta fuerte para un topic específico que probablemente estará dirigiéndose a las iniciativas anteriores en tanto en cuanto la construcción de IOS es una construcción progresiva en la que cada uno de los proyectos es un bloque sobre las que se construyen elementos adicionales para conformar todo el ecosistema no estamos hablando de iniciativas que estén llamadas a ser divergentes ni siquiera pueden permitirse el lujo de ser independientes sino que los proyectos de infra IOS son elementos que se construyen unos sobre otros para elaborar una nueva realidad de la que cada uno de esos proyectos será una parte esencial por lo tanto este documento que tenéis aquí la referencia en acceso abierto por supuesto en el repositorio Zenodo os puede servir de guía esencial para la presentación de propuestas la planificación es muy estratégica para la asociación la asociación se ha constituido esencialmente para ser la representación de los stakeholders en la confección de los programas de trabajo pero la representación de los estados miembros el steering board de IOS también tiene una posición que defende y también la expresa a través de documentos escritos en el año 2022 ha elaborado cuatro position papers específicos el más importante bueno los cuatro son importantes pero se dirigen a elementos esenciales de la construcción de IOS como por ejemplo el papel del sector privado dentro de la construcción de la nube europea de datos es un tema esencial en tanto en cuanto la construcción de IOS responde a la necesidad de controlar por parte de los servicios públicos de los sistemas públicos un ecosistema que en su homólogo para publicaciones no está controlado por los sistemas públicos sino por el sector privado por lo tanto es lógico que los estados miembros reflexionen sobre cuál es el rol que los sectores privados han de jugar en esta construcción de IOS además hablan sobre la soberanía de los datos FED y cómo monitorizar las cuestiones relacionadas con ciencia abierta de las que IOS forma una parte esencial ninguno de estos position papers son públicos todavía pero lo serán en breve y representan la posición de los estados miembros relacionadas con 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 la construcción de IOS esta es la parte que yo os quería explicar ahora el objetivo era esencialmente que entendieseis qué significa el European Open Science Cloud desde dónde se construye y quiénes son los agentes que están liderando las decisiones estratégicas que luego se han vertido de manera directa en los programas de trabajo y poneros en contexto todos los documentos que os pueden servir a la hora de elaborar las propuestas y por supuesto como parte de la delegación española estoy a vuestra disposición por si necesitáis alguna orientación específica sobre consorcios o sobre iniciativas que estén vigentes en Horizonte Europa puesto que nosotros FECID somos link third party de una de estas iniciativas de EOS Future que ha sido financiada con presupuesto del programa de trabajo 21-22 de Horizonte Europa muchísimas gracias por vuestra atención muchas gracias Pilar vamos a abrir un turno de preguntas corto os pediría que si queréis intervenir de viva voz pues levantéis la mano virtual esta que tenemos o lo digáis en el chat para poder habilitaros el micrófono momentáneamente y entre tanto Rosa y Marina no sé si vosotros tenéis alguna pregunta que que plantear Hola buenas pues yo solamente plantear una una duda vale sobre la co-found Patricia se espera que esa esa co-financiación venga por ayudas nacionales entiendo que nacionales o regionales cualquier tipo de ayuda destinada expresamente para esto por ejemplo se me ocurre convocatoria de acceso a la ICTS que puedan co-financiar a esa en el caso español por ejemplo como se plantea realmente esa como pueden incluir los solicitantes esa porque tienen que incluir de dónde van a de dónde va a salir ese 30% no sé si me explico bien a ver la convocatoria europea no predetermina de dónde vienen esos fondos no europeos porque realmente esto no es nuestro problema está claro cada país tiene su idiosincrasia y sus distintos niveles de financiación lo que está claro es que las infraestructuras de investigación son entes públicos por lo tanto el origen desde dinero va a ser público luego en cada estado se estructura el reparto del presupuesto de ciencia a través de entidades distintas entonces habrá laboratorios hay laboratorios ESFRI que no son nacionales que son las internaciones internacionales como el sincrotron del noble que para ellos realmente que nosotros les devolvamos el dinero del acceso transnacional no es necesario porque su presupuesto lo cubre entonces habrá muchas infraestructuras ESFRI las ESFRI las paneuropeas realmente pueden cargar esa parte del trabajo a su propio presupuesto aquí los laboratorios nacionales de interés europeo o laboratorios nacionales simplemente que entran en un consorcio más grande con otros partners paneuropeos esos son los que a lo mejor van a tener más problema o más trabajo a la hora de definir antes cuál va a ser su dinero si eso viene de un presupuesto operativo anual o multianual o de una fuente de financiación extra que se pueda simultanear con el proyecto claro el problema rosa y ahí tú lo has identificado bien es si yo tengo que detallar claro tú tienes que detallar porque el proyecto entero del consorcio no se puede quedar a expensas de otra convocatoria en tu sistema nacional que te puede resultar bien o no entonces esto puede ser un problema como te digo esto es también un cofan experimental y la importancia que tengan estos problemas ahora en la realidad de construir las propuestas va a determinar también si esto es una buena idea para explotar en el futuro o no ahí estamos a expensas del feedback que vosotros nos deis de esto ha sido muy complicado o esto se puede hacer entonces ahí estaremos a la escucha vale entonces realmente la posibilidad de que esa parte sea de fondos propios de esa infraestructura es viable vale que no vale vale fenomenal no sé si Marina no sé si tú tenías alguna pregunta he visto que en el chat hay una sobre EOSC que ya la ha contestado Pilaf se han ido contestando yo quizás en el marco esto de la cofinanciación muchas preguntas que se planteaban en otros foros era un poco la diferencia entre el cofan y por ejemplo el modelo de 80% de cofinanciación de InfraDef 0103 que nos surgían dudas de exactamente cuál era la diferencia bueno en el origen el concepto es el mismo vale por eso es intentar quitar una parte del coste al programa europeo e intentar que todos ya empecemos a integrar ese trabajo a nivel europeo dentro de nuestros sistemas normales de trabajo ahí está el concepto luego las InfraDef no están dedicadas a la provisión de servicios entonces claro son grandes diferentes que tienen otra problemática y otra manera de liquidar los gastos mucho más sencilla las InfraDef siempre tienen unos costes de administración para el coordinador muy altos quería hacer una cosa al hilo de la pregunta que le han hecho a Pilar Pilar me encanta tu presentación creo que como es la primera vez que oigo hablar de EOS que en español por primera vez he entendido muchas cosas muchísimo mejor te han hecho una pregunta de si los socios de EOS podrían participar en las convocatorias de EOS que has dicho que sí aquí se me olvidó bueno es que hay tantas cosas que no he dicho en el Cascade Grant uno de los conceptos fundamentales de una Cascade Grant es el que presenta la convocatoria no se puede presentar pero en nuestro programa hacemos una excepción si tenemos un grupo de laboratorios que sacan una convocatoria conjunta ellos mismos se pueden presentar o sus equipos de investigación se pueden presentar esa convocatoria el truco aquí es que cuando establezcáis el comité científico que selecciona a los seleccionados de la Cascade Grant tenéis que tener mucho cuidado con el conflicto de interés entonces aquí tenéis que elegir a gente externa yo he tenido una Cascade Grant coordinada por CERN entonces en el comité científico CERN no estaba ni CERN ni SRF ni todos los laboratorios que formaban parte del consorcio y esto es muy difícil en física pues es muy difícil porque al final todos tienen algún tipo de conflicto de interés no se os va a interpretar el conflicto de interés de modo extremo de esta persona hizo el PhD aquí pocos nos vamos a poner en ese plan pero tenéis que tener cuidado con eso porque las Cascade Grant pues se suelen identificar para Audit porque son grandes complicadas vale yo tenía otra preguntita bueno una puntualización un detallito quizá la diferencia también entre la financiación del 80 del InfraDest 3 y este co-found es que el co-found podemos elegir a quien aplica ese 30% en cambio en el otro aplica a todos los socios que es el 80% de los costes elegibles ¿no Patricia? sí, sí bien visto bien visto bueno yo tenía otra preguntita más no sé yo creo que en el chat hemos ido resolviendo que me ha llegado en estos días y es en referencia a la propuesta InfraDep de apoyo a la colaboración con LAC vale que hay realmente como dos sub-topics no sería normal que una misma entidad se presentase a una propuesta dirigida a la política a la cooperación en el área estratégica pero que no estaría penalizado ¿no? otra cosa es que participe en dos propuestas distintas de cooperación de área estratégica que se vería un poquito más raro pero si puede participar en dos propuestas una de coordinación de política y otra dirigida a la cooperación en área estratégica a ver la evaluación de las proyectas de las propuestas se hace de manera individual entonces cada propuesta se valora por su propio mérito por lo tanto si tiene sentido y encaja dentro de los objetivos de la propuesta que una misma entidad legal participe en varias eso no es castigable luego lo que pues bueno si sentido común debe imperar ya sí totalmente yo no veo más preguntas en el chat no sé si vosotras tenéis alguna pregunta más si no mi propuesta es que pasemos directamente a cada uno que intente ubicar el descanso donde mejor convenga pero pasaría directamente a las presentaciones de los casos de éxito también pensando en el tiempo de los que nos están escuchando y de los propios ponentes que yo creo que tenían compromisos esta misma mañana también entonces yo aquí cedo el testigo a Rosa Marina y Laura que como puntos nacionales de contacto van a llevar esta parte de la sesión y os dejo presentar creo que Roger ya está también como panelista pero os dejo seguir con la jornada muchas gracias vale gracias Esther Roger ¿estás ahí? ah vale bueno vamos a empezar esta esta segunda sesión al final todo todo de de corrido ahí ya te ya te ya te veo en esta segunda segunda parte de la sesión queríamos mostraros diferentes casos de éxito de los infraser por los que han conseguido participación española que ha conseguido proyectos en infraser que como decía Patricia al inicio pues fue una de las principales novedades del del programa del anterior del del 21 22 y y nada y nos parecía interesante que nos contasen que que ha supuesto para para ellos el reto los principales retos que han tenido que superar para montar esos consorcios en primer lugar Ruger es doctor nos va a presentar el proyecto GeoInquire el doctor Ruger Urgelas perdona que no lo pronuncie correctamente que es doctor en geología por la Universidad de Barcelona y actualmente investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar de CSIC de Barcelona su investigación se centra en los riesgos geológicos particularmente los deslizamientos submarinos y en los tsunamis resultantes y lidera este proyecto en CSIC vale que se presentó y que comenzó pues si no estoy equivocada en septiembre septiembre octubre de este año así que nada cuando quiera muchas gracias por haber acudido a nuestra llamada Ruger adelante a que no te escuchamos ¿me oís ahora? ahora sí ahora sí vale lo siento nada ¿veis la pantalla? sí, sí bueno se me ha olvidado deciros que Ruger tenía problemas de agenda porque tiene otro compromiso así que en su caso cuando él termine su presentación si tenéis alguna pregunta se la lanzaremos para que pueda acudir a su otro compromiso vale muchas gracias adelante pues perdón también por demorar esta pausa que teníais en todo caso yo os voy a presentar el viaje del CSIC a este proyecto que se titula Join Quire un poco desde mi modesta visión como participante del proyecto también ¿qué es? primero todo ¿qué es el proyecto Join Quire? pues es un proyecto que se presentó y fue financiado en la convocatoria Horizon Infra 2021 SERP 0107 pues para proveer servicios para infraestructuras de investigación que avanzaran la frontera del conocimiento y lo que pretende es pues aportar acceso transnacional ya sea físico o remoto y o acceso virtual a servicios integrados de infraestructuras de investigación y costumizados para la investigación impulsada por la curiosidad este consorcio pues comprende a diversas infraestructuras europeas como son EPOS el European Plate Observatory System que es sobre la tierra sólida incluye también al Observatorio Europeo Multidisciplinar sobre el fondo y la columna de agua y también a la a la infraestructura europea EXCEL de investigación sobre el dióxido de carbono además incluye al Centro de Excelencia para la computación a esa escala sobre la tierra sólida y también a diversos servicios geológicos europeos y en total pues en el proyecto hay 51 instituciones involucradas a bastantes instituciones y el proyecto fue financiado con unos 14 millones de euros que es básicamente lo que se pidió es decir que no hubo recortes en la financiación de este proyecto desde España somos cinco las instituciones que participamos en el proyecto está el CSIC mismo ahí tenéis un poco lo que serían los investigadores principales en la propuesta y la financiación para cada una de estas instituciones está también la Universidad Politécnica de Cataluña el Barcelona Supercomputing Center la Plataforma Oceánica de Canarias y la Universidad de Málaga en total lo que son los partners españoles pues se llevan unos 800.000 860.000 euros de financiación lo que corresponde más o menos a un 6% del proyecto es decir que somos pues tenemos una participación relativamente pequeña en el proyecto el CSIC a su vez pues es un instituto complejo y pues hay diferentes instituciones diferentes instituciones de CSIC que participan en este proyecto lo cual también complica un poco pues lo que es la puesta en marcha de esta propuesta está desde el Instituto de Ciencias del Mar donde estoy yo que participamos en el en el Work Package 3 de catálogos en este caso para dar acceso mediante estándares OPC y principios que veremos después a una base de datos y crear una segunda versión mejorada de esta base de datos y también participamos en el Work Package 9 de formación está también en el Instituto de Geociencias de Barcelona con Adelina Geyer y Arnau Paul que participan también en el Work Package 3 y en el Work Package 5 de datos de simulación y grupos de trabajo está el Instituto Geológico y Mineros de España con María del Pilar Mata que participan en el Work Package 4 de información geológica y movilización y luego está el Instituto de Geociencias de Madrid con José Fernández que participa también en el Work Package 3 de catálogos en este caso aportando servicios a las satelitales El concepto de GENQUAR se basa un poco en abarcar observaciones en geosciencias tanto en tierra y mar a través de técnicas innovadoras de monitorización integrando datos y técnicas en marco abierto que sigan el principio con datos PER es decir son básicas en inglés que ya lo habéis visto en otras presentaciones son las siglas en inglés de encontrable accesible interoperable y reusable al mismo tiempo conectando estos datos con instalaciones computacionales particularmente con instalaciones de altas prestaciones y diseñando un acceso transnacional y una capacitación para probar y usar todos estos servicios y llevando todo este paquete a la IOS que habéis visto ya en la presentación anterior que es el European Open Science Cloud el proyecto se divide en nueve work packages como en casi todos los proyectos europeos hay un work package uno de gestión y coordinación hay luego una serie de work packages que forman el núcleo del proyecto que permitirían acceso a datos productos y servicios este sería el 2 de acceso a datos el 3 de acceso a productos para la evaluación de los riesgos geográficos el 4 para acceso a productos para exploración y exportación de recursos geológicos el 5 para acceso a programas y flujos de trabajo y luego hay una serie de work packages transversales los dos primeros pues aportarían un poco lo que sería la interfase a la nube abierta de investigación europea esto serían el 6 que pretende dar acceso y armonización a servicios de infraestructuras de investigación y el 7 que es de gestión de datos per aspectos legales y evaluación del impacto del proyecto y luego estarían dos work packages más que pretenden ser un poco lo que sería el escaparate del proyecto en este caso el 8 que aportaría una serie de ejemplos de demostración y el 9 que sería de capacitación en el que sí participamos en los work packages que están aquí resaltados con estos recuadros en rojo ¿cuál es la estrategia científica del proyecto? estas se resumen seis prioridades o objetivos científicos uno sería consolidar y mejorar el acceso a conjuntos de datos productos y servicios que permitan una investigación guiada por la curiosidad con alta resolución espacial y temporal dar acceso mejorado a observables y productos nuevos e innovativos abrir nuevas oportunidades de investigación para permitir un mejor conocimiento de la interfase entre la tierra sólida y su multura fluida la prioridad cuatro que sería devolucionar desde la caracterización de los riesgos por separado a los riesgos considerados de manera conjunta o incluso riesgos en cascada y la prioridad cinco de innovación en la gestión de estos recursos geológicos y la seis de suministro de técnicas innovadoras de gestión y visualización de datos la interfase de estas con instalaciones de computación de altas prestaciones algunos más entendidos sobre el sobre el proyecto y sobre los otros proyectos que se puedan presentar a convocatorias parecidas es que John Quire o este tipo de proyectos no financia desarrollos de investigación y John Quire tampoco financia el coste total de los servicios o infraestructuras que acabará ofertando ¿qué es lo que ofrece entonces el proyecto? pues es la oportunidad de crear un ecosistema que favorezca la investigación impulsada por la curiosidad el desarrollo de servicios coordinados ya sean nuevos o mejorados la visibilidad de servicios de alto nivel en el campo de las geosciencias promover ya sea mediante la formación o la generación de nueva infraestructura nuevas herramientas de gestión de datos y de programas y mantener una dinámica de proyectos recientes en el pasado de proyectos europeos en este caso y preparar proyectos futuros y aquí pues os muestro un poco lo que sería el viaje del CSICO o la preparación de esta propuesta y aquí los hándicaps principales con los que nos encontramos pues todo el proceso de preparación de la propuesta tuvo lugar más o menos entre los meses de mayo y septiembre del año 2021 el 26 de abril al final de este mes ya recibo un primer contacto de la comunidad de tsunamis que trabaja en la movilización de tsunamis que desea involucrar a la comunidad que trabaja en deslizamientos submarinos que es donde yo particularmente desarrollo mi investigación en un proyecto para presentar esta convocatoria el 30 de abril circula ya un primer borrador de esta convocatoria en la comunidad de tsunamis y en la nuestra el 4 de mayo ya hay un segundo borrador de la convocatoria y el 6 de mayo tenemos una reunión de la comunidad de deslizamientos submarinos para discutir la contribución a esta propuesta el 10 de mayo nos encontramos ya las comunidades de tsunamis y de deslizamientos submarinos y la de tsunamis que es quien pues lleva la voz cantante en todo este proceso nos indica ya que habrá la fusión con un consorcio más grande que involucrará a la comunidad de sismología y de servicios satelitales entre otros finalmente el 16 de junio pues se publica la convocatoria y da de fecha límite el 23 de septiembre con lo cual el hecho de haber tenido este borrador de la convocatoria yo creo que es básico porque ya es básico porque ahí ya hay dos meses en los cuales pudimos empezar a preparar nuestra participación como veis el tiempo de respuesta es relativamente corto tenemos tres meses desde que se publica la convocatoria hasta que hay que iniciar el proyecto en julio ya se organiza una reunión para preparar la participación de la comunidad de tsunamis y la nuestra en la infraestructura europea EPOS en el European Plate Observatory System el 27 de ese mes se publica o se hace el portal tsunami data punto org donde van a aparecer los diferentes servicios que ofertamos dentro de EPOS y que nos van a permitir participar en esta convocatoria a nivel más personal yo en mi caso el 10 de agosto tengo lista lo que será la página principal para dar para hacer pública la base de datos sobre deslizamientos submarinos consigo un DOI también a través de digital TESIC el 30 de agosto cuando falta menos de un mes para que finalice el término para presentar la propuesta tengo conocimiento de que hay tres institutos más del TESIC que van a entrar dentro de este consorcio y el 16 de septiembre conseguimos un poco organizarnos o finalizar esta organización interna para participar en la propuesta finalmente el 21 de septiembre pues el director ejecutivo de la infraestructura de investigación EPOS nos confirma a la comunidad sobre tsunamis incluida en este caso la de deslizamientos submarinos la aprobación de de los tsunamis como un servicio temático candidato a la infraestructura y finalmente pues el 23 de septiembre conseguimos enviar la propuesta y ya finalmente pues el 18 de enero sabemos que este año sabemos que la propuesta o el proyecto es aceptado en mayo se firma el gran agreement en septiembre el consorcio un agreement y finalmente el 1 de octubre de este año empezó el proyecto algunos desafíos a la hora de presentarse pues bueno el primero es el gran número de socios 52 inicialmente aunque en marzo de 2022 sabemos que el Reino Unido deja de estar asociado a Horizon Europe con lo cual el servicio queó británico deja abandonar el consorcio y ahí pues tenemos que distribuir tareas y entregables entre los 51 socios restantes como habéis visto todo se produjo en un marco de tiempo relativamente corto y comentar aquí que estamos ya durante la preparación de esta propuesta estábamos en el final de la pandemia también con lo cual pues había ciertos impedimentos a la hora de encontrarse y este es quizás uno de los primeros proyectos europeos diseñado preparado y presentado sin una reunión presencial dedicada destacar que es que ahí pues la presencia de múltiples socios que sí pues también cumplió un poco el tema pero bueno se resolvió sin sin grandes problemas en este caso a nivel ya más personal para mí en mi caso pues el hecho de tener que habilitar un servicio inicial para poder participar en la propuesta pues también representó un desafío significativo que pude resolver mediante el servidor web de páginas de mi grupo y con un poco de bueno pues de echar de tiempo a preparar una página web y con un plugin de OpenStreet Maps puse a poner la base de datos una primera versión de la base de datos en la web que me permitió poner un primer servicio para participar en el proyecto y estuvo también ahí la obtención del Digital Object Identifier entre los factores favorecedores que yo comentaría pues uno es el networking que supongo que todos van realizando la participación en otros proyectos conferencias publicaciones con gente de de toda Europa y eso pues es una cosa que hay que ir desarrollando a lo largo de muchos años y otro de los factores favorecedores que comentaría pues es el hecho de tener un producto de investigación en este caso la base de datos de deslizamientos submarinos que podía convertirse en un servicio de manera relativamente sencilla y ahí dejo mi presentación si hay alguna pregunta pues adelante bueno animo a hacer vuestras preguntas por el chat yo tenía una pregunta de qué es lo que nos financia Jane Quaid has dicho que nos financia el coste el coste total de los servicios o la infraestructura ¿qué quieres decir exactamente con esto? bueno pues que por ejemplo como yo comenté había que tener ya una infraestructura en marcha yo debería poner este servicio disponible en la web este tenía que estar funcionando por ejemplo poner el servicio en marcha no es una cosa que Jane Quaid financie si hay ciertos costes relacionados con la infraestructura de personal que no financia el proyecto esa puesta en servicio como tal previa de lo que no viene financiado por el proyecto tú tienes que tener ya un servicio operativo no puedes desarrollar por ejemplo una base de datos a partir del proyecto la base de datos tiene que ser operativa o mínimamente operativa para poder ser financiada por el proyecto es decir tú tienes que haber financiado ya la creación de esa base de datos anteriormente y ponerla en marcha con un mínimo de prestaciones antes y luego lo que financiaría Jane Quaid sería pues hacer accesible toda esta base de datos toda esta información a través del portal de EPOS de la infraestructura europea EPOS vale gracias por la aclaración también la actualización un poco de lo que sería la base de datos pero no más muchas gracias por la aclaración bueno bueno no parece que surjan surjan preguntas de todas maneras si os surgiera alguna pregunta a lo largo pues la pasaríamos a Roger sin problema por correo electrónico para para dar respuesta a vuestras inquietudes gracias y lo siento porque tendré que irme también porque estaba en medio de no muchísimas gracias a ti muchísimas gracias a ti por hacernos el hueco y presentarnos este este proyecto muchas gracias de verdad a vosotros hasta luego adiós bueno si no tenemos preguntas le vamos a dar paso ahora a otro de los proyectos con fuerte participación en española es un proyecto con muchísimos socios que ahora nos lo explicará José Manuel Ávila que es doctor en medioambiente y sociedad con amplia experiencia en gestión y coordinación de proyectos y más de i tanto en la academia como en la industria sobre aplicación de herramientas ti a retos ambientales actualmente él es coordinador del área de acroecología en LifeWatch Eric donde dirige todas las actividades relacionadas con temas de agricultura sostenible y agroecología en la infraestructura de investigación y nos va a presentar AgroServe otro de los proyectos de InfraServe de la primera convocatoria que recientemente se ha iniciado también pues cuando quieras José Manuel tienes la la pantalla es tuya muchísimas muchísimas gracias Rosa muchas gracias por invitarnos a compartir esta experiencia fue todo un reto una convocatoria muy compleja así que vamos a intentar trasladar nuestra aproximación a este a este proyecto la idea es haceros un pequeño resumen bueno ubicaros quienes somos LifeWatch Eric y un poco los aspectos clave de la preparación de la propuesta al igual que Patricia tengo la presentación en inglés pero bueno por presentaciones del proyecto y de la institución pero bueno la voy a hacer en español no creo que haya ningún problema brevemente por ubicaros LifeWatch Eric es una es un Eric una consorción en estructura en europea en research infrastructure consortium que trabajamos para dar soluciones herramientas digitales a investigadores pero también a policy makers a empresas y a ciudadanos con un que trabajen en retos medioambientales en trabajos medioambientales sobre todo en el campo de la biodiversidad y el estudio de los ecosistemas la idea es generar herramientas que puedan ayudar a la toma de decisiones con el objetivo de preservar lo que es la vida y el medioambiente estamos ubicados en las oficinas centrales están ubicadas en España en Sevilla concretamente tanto la sede estatutaria como el centro la coordinación TIC de los desarrollos TIC tenemos otro centro en Italia encargado de gestión de datos y de comunidad científica y en Holanda con el Virtual Lab Innovation Center en el cual hacen algunos de los desarrollos tecnológicos pero además forman parte de esta infraestructura de investigación los nodos nacionales en Portugal en Grecia en Bulgaria en Eslovenia Bélgica y bueno en los propios estados que hemos comentado tenemos una serie de servicios orientados a la gestión de los datos y de la información que ponemos a disposición de los usuarios y una serie de herramientas para la generación de laboratorios virtuales que ahora explicaré y herramientas blockchain para la trazabilidad de los datos entramos como Eric nos constituimos como Eric en 2017 y en estos primeros 5 años he sido capaz de integrar más de 1500 datasets proveemos más de 100 servicios organizados en 12 virtualization environments acompañados de recursos de investigación de recursos de training y concienciación para la ciudadanía una de nuestras principales herramientas son los laboratorios virtuales que para aquellos que no sepáis es un espacio virtual un espacio basado en la web en el cual los usuarios que trabajen con datos puedan acceder en un entorno seguro con un usuario de contraseña para poder integrar poder subir sus propios datos integrarlos con datos con la base de datos de terceros tiene una serie de herramientas para poderlo visualizar analizar etcétera y finalmente lo que se le proveen son una serie de aplicaciones para el uso de esos datos en los últimos años desde que somos ERI hemos conseguido actualmente 17 proyectos europeos muchos de ellos orientados o pertenecientes a este programa de trabajo de investigación y otros en otras divisiones como por ejemplo puede ser la investigación en el mundo marino y la agroecología que es el proyecto en el que ahora vamos a centrarnos el proyecto es AgroSERF Integrated Services Supporting a Sustainable Agricultural Transition fue presentado a la convocatoria InfraSERF 0102 del 2021 titulado Research Infrastructure Services for Sustainable and Resilient Agricultural and Agricultural Transitions fue coordinada es coordinado el coordinador del proyecto es el ERIC recién formado ERIC Analysis and Experimentation on Ecosystems y Live Ocheri jugó un papel muy importante en el co-liderazgo de este proyecto junto también a la infraestructura Enfasis como ha comentado Rosa es un proyecto que ha sido complejo actualmente tiene 73 socios que tiene truco porque fue organizado a través de lo que serían 11 principales socios infraestructura de investigación a las cuales se añadieron determinados centros de trabajo e instituciones que pertenecían a ese infraestructura de investigación por lo cual fue preparado como un proyecto de 11 socios lo cual facilitaba la elaboración de la propuesta y desde el punto de vista ya administrativo se organizó con esa serie de clúster si no hubiese sido imposible tener reuniones con representantes de 73 socios el proyecto inició el 1 de septiembre de 2022 y durará 5 años un presupuesto de 15 millones de euros en que el Ibochery tiene casi un millón de euros el objetivo de AgroServe era construir una proveer una serie de servicios sostenibles que permitiesen potenciar o ayudar a una transición a sistemas más sostenibles en agricultura la idea era proporcionar acceso a esta serie de servicios innovadores customizados y eficientes desarrollar un alto nivel de integración entre diferentes infraestructuras de investigación actuando en diferentes escalas cual también se convierte en un gran reto proporcionar una serie de servicios para la gestión de los datos el modelado de datos fuese necesario o alineado con la temática en cuestión estar acompañado de una fuerte actividad de diseminación de comunicación y de training para la comunidad de stakeholders y asegurar que esta provisión de servicios que se desarrollen durante los años sean sostenibles más allá de la duración del proyecto uno de los puntos críticos fue la definición de los transaccional access y virtual access incluida en la propuesta y os traigo aquí unas primeras definiciones con las que se trabajó que fue plasmada en la propuesta en la cual Agrosurf lo que pretendía era proveer una serie de una amplia red de servicios con un foco central en la agricultura sostenible y resiliente y en la transición a la agroecología que cubriese múltiples escalas múltiples agentes de la cadena de valor hay a diferentes escalas tanto científica tanto de estudio desde el punto de vista molecular al estudio de los ecosistemas pero a su vez también a diferentes niveles desde el punto de vista regional y alcanzando a toda la sociedad esto incluiría acceso a servicios tanto virtuales como experimentales aplicado a diferentes dominios a la propia producción cultivos pero también a ganadería análisis de suelo de los alimentos de la salud humana e incluyendo una gran componente de cross disciplinaridad las características de estos accesos virtual access o internacional access era deberían ser libre de ningún cargo para el usuario y proveyendo a los diferentes actores con toda la logística el apoyo tecnológico y científico que los usuarios necesitasen para acceder a estos servicios el objetivo es que estuviesen directamente relacionados respondiendo a preguntas básicas o aplicadas para la agricultura sostenible y la agroecología que tuviese un gran componente cross disciplinary topics para lo cual se han llevado a cabo estudios y se van a trabajar estos accesos específicos durante el transcurso del proyecto y estos accesos estos servicios podrían realizarse o bien desde el punto de vista físico para aquellas instalaciones que así lo permitan remoto en algunos casos no es necesario que el usuario se traslade virtualmente pero son accesos físicos o accesos virtuales como por ejemplo a determinadas herramientas como nuestro virtual research environment o algunos servicios para el modelado de los datos para poder responder a estas a estas a estos a estos a lo que denominaba la call y siguiendo también las recomendaciones de Laura Apóstol nos llevamos varios meses teniendo reuniones semanales identificando despacio cómo queríamos abordar este topic para ello se definieron una serie de retos como era tener un contacto directo y una base muy fuerte en la comunidad científica pero no solo científica sino también de stakeholders llevar a cabo unos servicios que fuesen transdisciplinares unos servicios que fuesen flexibles y adaptables con unos aspectos éticos que fuesen cubiertos durante el transcurso del proyecto que incluyese que permitiese el desarrollo de servicios aplicados a nuevos campos de intervención con un gran impacto en la sociedad y aplicado a entornos reales unos servicios que deberían ser sostenibles más allá de la financiación del proyecto y muy bien conectado como también comentó Laura con otras iniciativas de Horizonte Europa y manejando el proyecto tan complejo como es este estos retos los hemos traducido en los paquetes de trabajo en el cual lo que nosotros vamos a desarrollar es un portal con todos el contenido con el que aglutine todos los servicios que se van a desarrollar con un catálogo de esos servicios que describan que lo describan en detalle una serie de herramientas para la gestión de los datos análisis de la calidad la gestión de la calidad de la ética un paquete de trabajo que para nosotros es fundamental y de hecho lideramos nosotros siguiendo también la indicación lo que comentó José Luis al principio basado en la conexión con los stakeholders tenemos un paquete de trabajo específico para hablar con una única voz a los usuarios a los investigadores y a otros stakeholders que puedan participar en desarrollo el acceso a estos servicios tenemos unos desarrollos también de Living Labs para poder llevar a cabo una validación de estos servicios en lo que le llamamos Real Life Settings en entornos reales una estrategia de sostenibilidad que también lideramos nosotros junto a Anae de los servicios a largo plazo más allá del proyecto y luego después los paquetes de trabajo de comunicación y coordinación y a todo esto y esto es diferente al proyecto Yo Enquire que Roger ha explicado nosotros hemos desarrollado una batería de paquetes de trabajo asignado a cada una de las infraestructuras de investigación para proveer para describir y proveer sus servicios que serían ya los paquetes de trabajo del 10 al 20 es un proyecto complejo me voy a extender un par de minutillos más disculparme es un proyecto que es muy complejo en el cual para alcanzar estos retos nuestro objetivo fue intentar incluir aquí a los mejores intentar incluir a las infraestructuras de investigación de referencia a nivel europeo en los diferentes dominios desde el punto de vista molecular microbiológico ciencias de la vida a salud del suelo cambio climático alimentación agricultura inteligente innovación y trabajo con comunidades rurales en la cual cada una de las infraestructuras de investigación era capaz de traer a sus diferentes instituciones si era el caso para proveer estos servicios de tal forma que con ello cubríamos un amplio espectro amplios dominios en una desde niveles moleculares a los ecosistemas y la sociedad se incluyen tenemos actualmente 73 socios proveemos unos 100 hemos aglutinado unos 100 casi 150 servicios con una gran diversidad lo que también supone un reto hemos conseguido con esta propuesta tener una distribución geográfica en Europa bastante importante con servicios que se proveen prácticamente desde todos los puntos de Europa cubriendo como hemos comentado una amplia amplia a diferentes escalas y otro de los retos a los que nos enfrentamos fue el primer año el primer año del proyecto es un año para nosotros muy importante porque estamos hablando de infraestructura de investigación diferentes de diferentes dominios con potencial aplicación en agroecología que es un campo podríamos decir relativamente nuevo con lo cual tenemos que en un año describir o realizar aglutinar todos estos servicios en un catálogo explorar interacciones entre ellos para permitir que haya servicios que sean integrados incluyendo diferentes al menos dos infraestructura de investigación que esos servicios o que esa plataforma sea interoperable tratar dirigir concretamente a la comunidad científica y a otros stakeholders que se respondan retos que estos servicios estén orientados a retos y a la sociedad cubrir los aspectos éticos en muchos casos trata el tema del análisis de la cadena de valor agroalimentaria llevar a cabo un sistema de evaluación de propuestas para permitir a los usuarios acceder a sus servicios enganchar a la comunidad y desarrollar los living labs lo cual tenemos un primer año muy intenso a su vez otro de los retos que también queríamos trasladaros de cómo nosotros nos hemos enfrentado a esta propuesta ha sido cómo vamos a proveer el acceso a estos servicios para ello se ha desarrollado un comité de revisores y un panel de gestores de accesos a la infraestructura de investigación se ha designado una primera fase en el cual una vez se publique esta convocatoria de acceso se va a permitir realizar una prepropuesta a los usuarios para acceder a los determinados servicios que se prevean esa prepropuesta va a ser evaluada por los access managers para poder dirigir mejor estas solicitudes a los servicios que realmente existen que existen que se proveen o nuevos servicios integrados que puedan existir en base al trabajo colaborativo entre varias infraestructuras de investigación y finalmente un panel de revisión un comité de revisión va a evaluar las respuestas finales y una vez se aprueben se iniciará un proceso de comunicación directamente entre los usuarios y las infraestructuras de investigación para poder acceder a estos servicios y ya finalmente dos últimas slides que hace Life Watchery Life Watchery como infraestructura de investigación nosotros lideramos el paquete de trabajo 5 que es como hemos comentado mapear y conectar con toda la comunidad de usuarios y stakeholders interesados en esta transición a sistemas agroecológicos desarrollar una hoja de ruta y una red de infraestructura de investigación sostenible en el tiempo que pueda proveer estos para nosotros es muy importante que esta red que se está constituyendo aquí esté muy conectada con el futuro partenariado europeo en infraestructura de investigación y Living Labs en agroecología tenemos un plan específico para crear esa red que será lanzada al final del proyecto y nuestro paquete de trabajo específico que en nuestro caso será la provisión de Virtual Research Environments para comunidades de usuarios interesados en realizar una transición a la agroecología que le permita desarrollar experimentos con datos que ya ellos tengan en sus entornos de trabajo entonces en este paquete de trabajo específico nosotros lo que pretendemos es llevar a cabo esa transición a esos sistemas más sostenibles permitiendo desarrollar permitiendo proveer herramientas que ayuden a la toma de decisiones a través de generación de esos espacios virtuales con capacidades para el análisis de los datos de integración y análisis de datos modelizado herramienta de modificación y de tokenización de blockchain sistemas de blockchains cuando sea necesario y como resultado final pues facilitar ese desarrollo o esa capacidad de responder preguntas científicas desde el punto de vista de la agroecología desarrollo de estos entornos virtuales y el apoyo a esta toma de decisiones desde el punto de vista científico o de gestión Muchísimas gracias espero no haber ido muy rápido Muchas gracias José Manuel Y disculpad por el No, nada muchas gracias es que tiene mucha tela que corta Entonces es difícil Patricia tenía una pregunta si quieres tomar la palabra Patricia para hacérsela directamente tú porque yo creo que es una de las preguntas yo creo que yo tenía una puntada pero va por el mismo camino Tu micro Tu micro Tu micro O sea me vais a coronar la más tecnotorpe de esta reunión Es que tenemos una comunidad de 400 consorcios entonces es muy difícil y bueno Laura si está escuchando es casi imposible saber lo que está pasando en todos y las infraser de 2021 todavía no me he podido meter y a lo mejor algún día organizo una reunión online para que me contéis vuestras penas que es algo que he hecho con las Integrating Activities del 2020 y es algo que empezaremos a hacer el año que viene o sea la sesión de terapia Sí, sí porque con esto del online es fácil reunirnos una hora tomaros un café y en un contexto informal que nos contéis esto fatal Entonces me estás preguntando cuando has dicho que sois 11 beneficiarios pero no sois muchos más yo digo ¿el coordinador cómo les envía el dinero? No, no a ver Es el core el core eso no sé Se hizo se hizo para preparar la propuesta para preparar la propuesta se hizo un core con 11 socios Entonces eso fue porque lo pensamos como un proyecto estándar una realidad 11 socios pero en realidad nosotros ya prevíamos esa complejidad del proyecto desde el inicio pero no podíamos tener 73 voces entonces teníamos 11 voces y piensa cómo trabajar en clúster entonces esa voz que por ejemplo podría ser Anae precisamente Anae aglutina otros 10 socios pero solamente habla Michel Boer ¿no? Solamente hablaba él y algunos y yo luego administrativamente uno de ellos han entrado como linker party o no como así decir partner y otros han entrado como socio eso ya desde el punto de vista administrativo según lo que fuese entonces en función del rol pues han recibido el dinero inmediatamente o a través de su asocietive ¿no? Sí, claro es que cuando estás hablando de erics o de entidades legales preestablecidas tú puedes tener un gol y luego porque tienen un vínculo legal el problema es cuando el círculo más amplio no tiene vínculos legales preestablecidos entidades legales de algún tipo con el cor ahí es cuando ya pues han entrado pero han entrado como socios es decir lo hemos metido entonces lo han entrado como socios pero no participaban en las reuniones porque si no participaban en sus subreuniones para cuando ellos definían el trabajo ha sido muy divertido Patricia habéis sido coordinadores vamos el coordinador de coordinadores era como una como una pirámide exacto exacto sí 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 vale pues yo mi pregunta iba más o menos en la misma línea cómo os habéis podido manejar tenía truco tenía truco claro sí y luego después me ha resultado también curioso ver la estructura de Roger de Genquire porque es completamente diferente al ser una convocatoria diferente creo que le hemos dado la imaginación y hay como diferentes formas de abordar me ha resultado curioso porque yo solamente conozco la mía que la que hemos preparado pero Patricia en cuanto preparéis esas reuniones para nosotros encantados de participar me da miedo lógico pero yo he participado en algunas en otros dominios y funcionaba muy bien no acabamos de montar unos coffee meetings con los coordinadores de integrating activities que proveen servicios a industria ha sido muy útil porque éramos grupos pequeños los podíamos hacer uno tras otro y creo que vamos a hacer eso con las infraser lo haremos ahora dentro de unos meses Estupendo Bueno pues pasamos ahora si surgen alguna pregunta José Manuel tú te puedes quedar hasta el final ¿no? Vale pues vamos un poco retrasados ya no tendríamos que haber terminado pero bueno vamos a darle paso a Gustavo García que es nuestro punto uno de nuestros puntos nacionales de contacto para asuntos legales y financieros que nos va a explicar algo que consideramos vamos la novedad la principal novedad que tenemos ahora que es el modelo de Lamsan a vez anterior en el work program anterior presentamos cómo calcular los costes de acceso pero ahora hemos creído que era más más importante centrarnos en esta nueva modalidad así que nada Gustavo cuando cuando quieras gracias por por asistir a nuestra llamada hola buenos días muchas gracias por invitarme a estar hoy aquí con vosotros para hablaros sobre Lamsan supongo que la mayoría de vosotros habréis oído hablar de este esquema de financiación y los que no hayan oído hablar sobre él pues oirán en el futuro próximo sin ninguna duda ya que en 2022 en todo horizonte de Europa ha habido 27 topics que han seguido este esquema de financiación pero para el periodo 2023-24 esta cifra se va a multiplicar prácticamente por 10 por lo tanto pues pienso que es bastante útil conocer las características de este esquema bueno os he preparado una presentación bastante detallada bueno es la presentación que solemos utilizar los NCPs de asuntos legales y financieros os dejo la presentación completa para que tengáis toda la información pero no voy a entrar al detalle en todos los apartados cualquier duda que tengáis pues si os surge después de miraros la presentación a fondo pues podéis consultar con cualquiera de nosotros pues para empezar sobre las características y la tipología de este modelo comentar que en cualquier proyecto de horizonte Europa pues las condiciones para poder recibir la financiación concedida son por un lado implementar la acción tal y como estaba previsto en la propuesta que luego queda recogido en el anexo 1 al grant agreement y por otra parte también es necesario justificar los costes incurridos en la implementación de dicho proyecto es decir aunque nosotros realicemos todas las tareas tal y como nos hemos comprometido en el grant agreement si no justificamos los costes o justificamos los costes por un importe inferior a lo que se había previsto inicialmente no recibiremos toda la financiación sino que recibiremos la financiación en la cuantía en la que hayamos justificado gastos esto en un proyecto tipo LAMSAM no sucede así únicamente tenemos que cumplir con la primera de las condiciones y es implementar el proyecto según lo establecido en el anexo 1 al grant agreement una vez que cumplimos con este requisito nosotros recibimos el 100% de la financiación no importa cuáles son los costes en los que hayamos incurrido realmente en la implementación del proyecto entonces bueno la principal cuestión es que se eliminan las obligaciones del reporting financiero no va a existir reporting financiero a la hora de implementar el proyecto ¿por qué este modelo de financiación? pues principalmente por su potencial de simplificación simplificación para el participante sobre todo que se van a reducir su carga administrativa al no tener que realizar una justificación financiera va a facilitar la participación de aquellas organizaciones más pequeñas y de las organizaciones que participan por primera vez ¿cómo se establece el importe de la financiación que vamos a recibir? pues existen dos opciones una primera opción es que venga ya establecido en la propia convocatoria cuál es el importe del AMSAM que vamos a recibir y los participantes tendrán que presentar una propuesta con un presupuesto que se adapte a este importe ya fijado en la convocatoria la otra opción es que el importe del AMSAM se vea fijado por el presupuesto que presenten los participantes en su propuesta esta segunda opción es la más habitual normalmente que nosotros tengamos libertad para fijar el presupuesto de nuestra propuesta y una vez que la propuesta ha sido seleccionada para recibir financiación y se firma el grant agreement queda ya fijado el importe del AMSAM bien a la hora de presentar la propuesta ¿cuáles son las especificidades de los proyectos o de las convocatorias tipo AMSAM? pues a la hora de presentar la propuesta las plantillas los formularios administrativos online son prácticamente los mismos son exactamente bueno exactamente no pero prácticamente iguales que a los de cualquier otro tipo de proyecto únicamente tendremos que presentar un presupuesto mucho más detallado para ello se nos va a proporcionar un fichero Excel que nos lo vamos a descargar lo vamos a completar incluyendo el detalle que se nos pide y este fichero Excel al final lo vamos a subir como anexo a la parte B de la propuesta ¿cuál es la definición de paquete de trabajo? a la hora de realizar nuestra propuesta pues tenemos que tener en cuenta que una sola actividad no constituye un paquete de trabajo una sola tarea no constituye un paquete de trabajo un porcentaje de progreso o de realización no constituye un paquete de trabajo o un lapso de tiempo no constituye un paquete de trabajo ¿por qué hacemos hincapié en la definición del paquete de trabajo en los proyectos tipo LAMSAM? hacemos hincapié porque el presupuesto de estos proyectos va a venir establecido por paquete de trabajo y por beneficiario y una vez que completamos un paquete de trabajo se nos va a pagar el importe que ya está fijado para ese paquete de trabajo el importe completo de ese paquete de trabajo por lo tanto podemos tener la tentación a simplificar en exceso los paquetes de trabajo hacerlos lo más reducidos posibles para que sea más fácil completarnos y que recibamos la financiación sin embargo a la hora de realizar a la hora de diseñar nuestros paquetes de trabajo tenemos que tener en cuenta que deben de tener una justificación técnica que deben ser razonables que no los podemos crear de una forma artificial para que nos resulte más fácil la justificación técnica y recibir la financiación únicamente los paquetes de trabajo transversales los de gestión de comunicación de difusión de explotación etcétera se pueden dividir entre los diferentes reporting periods se pueden dividir de forma que tendríamos podríamos tener un paquete de gestión de reporting period 1 y un paquete de gestión de reporting period 2 por ejemplo igual de comunicación de difusión etcétera porque son paquetes de trabajo que normalmente su duración va a coincidir con la duración total del proyecto y por este motivo nos permiten dividirlos de esta forma para poder mantener un cash flow adecuado esto sobre el cash flow lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de diseñar pues cuáles son los paquetes de trabajo de nuestra propuesta tienen que tener una justificación técnica pero también tienen que tener un encaje para que podamos tener este cash flow adecuado porque si no si por ejemplo tenemos un reporting period 1 de 12 meses y ponemos la finalización de todos nuestros paquetes de trabajo en el mes 13 pues debemos tener en cuenta que o sea bueno debemos tener en cuenta no tiene mucho sentido porque llegaríamos al primer reporting period sin poder justificar ningún paquete de trabajo completo y no recibiríamos ninguna financiación lo cual no tiene mucho sentido más cuestiones pues bueno debemos de especificar en el plan de trabajo quién hace qué para facilitar la implementación y la justificación en cuanto al presupuesto pues este presupuesto detallado debe incluir bueno debe incluir exactamente lo que nos pide esta plantilla este fichero Excel pero bueno el mismo incluye un detalle de los recursos de los recursos necesarios la estimación de los costes debe ser razonable los costes deben cumplir todos los criterios de elegibilidad igual que en cualquier otro proyecto lo que pasa que la revisión de los criterios de elegibilidad se va a hacer en fase de evaluación de la propuesta en lugar de en la fase de justificación los costes y recursos deben estar desagregados por categoría de costes por ejemplo los costes de personal que en un proyecto normal pues simplemente suelen venir calculados por el número de person months multiplicado por el coste de person months medio o estándar de la organización sin embargo en un proyecto tipo LAMSAM hay que incluir un detalle de cuál es el coste por cada categoría profesional por ejemplo bueno todos los costes y recursos deben estar desagregados por beneficiario y por paquete de trabajo lógicamente para poder para poder confeccionar el presupuesto que va a ir incluido en el grant agreement como anexo 2 en cuanto a las estimaciones de costes tienen que ir en línea con las prácticas habituales de los beneficiarios tienen que ser razonables tienen que ir en línea con las actividades propuestas alineados con las reglas de elegibilidad como ya decíamos antes de Horizonte Europa y en el caso de los costes de personal por ejemplo para poder ayudarnos podemos consultar el Horizon Dashboard por LAMSAM Evaluations que nos permite o nos va a dar cuál es el coste medio de personal por país y por tipo de institución entonces esta herramienta también la van a usar los evaluadores por lo tanto debemos de tener en cuenta cuando confeccionemos nuestro presupuesto si estamos en la media de nuestro país y de nuestro tipo de institución o no no porque no podamos presentarlo si estamos fuera de esta media podemos hacerlo pero deberemos justificarlo por qué motivo nuestros costes son superiores o inferiores los costes las categorías de costes a incluir son las mismas categorías de costes que en cualquier otro proyecto de esta forma se completa el fichero y cuando se carga se genera automáticamente esa tabla por paquete de trabajo y por beneficiario que va a ir incluida en el anexo 2 al Grand Agreement va a ser el presupuesto de nuestro proyecto en cuanto a la hora de evaluar la propuesta pues sigue los mismos criterios de evaluación que cualquier otro tipo de proyectos no hay ninguna diferencia a este respecto a la hora de evaluar el plan de trabajo y el presupuesto pues hay que tener en cuenta lógicamente que el plan de trabajo debe de ser adecuado que no puede haber una subdivisión artificial de paquetes de trabajo los evaluadores van a verificar las estimaciones de costes van a comprobar la distribución de LAMSAN si es razonable si permite completar las actividades propuestas van a hacer esta evaluación en base a sus conocimientos y su experiencia profesional y en este tipo de proyectos al final la evaluación del presupuesto va a ser más a fondo que en otro tipo de proyectos porque como ya decíamos se traslada de la fase de implementación a la fase de evaluación porque una vez que está fijado el presupuesto los costes ya no van a tener ninguna importancia las propuestas seleccionadas en lista de reserva van a poder recibir recomendaciones sobre cambios que pueda ser necesario realizar en el presupuesto presentado puede reducirse la financiación máxima igual que en cualquier otro tipo de proyecto también nos puede suceder que después de la evaluación y en la fase de preparación del grant agreement puede haber cambios en nuestro presupuesto siempre serán hacia abajo nunca se aumentará la financiación concedida y poco más que decir respecto a la evaluación respecto a la implementación pues en primer lugar comentaros que existe un modelo específico de grant agreement para proyectos tipo LAMSAM lo que hay que tener en cuenta lo que decíamos antes la fase de preparación del grant agreement es una fase es un procedimiento estándar puede haber algunas pequeñas modificaciones pero no no va a haber grandes cambios respecto a lo que habíamos presentado y una vez firmado el grant agreement los costes reales incurridos no son relevantes no tienen ninguna importancia está fijado el cuadro el cuadro presupuestario el detalle del LAMSAM por paquete de trabajo y por beneficiario y esa financiación es la que vamos a recibir si completamos todas las tareas tal y como está especificado en el anexo 1 al grant agreement más cuestiones existe flexibilidad presupuestaria a la hora de ejecutar el proyecto pueden haber traspasos de presupuesto entre beneficiarios y entre paquetes de trabajo en principio si la acción se va a implementar tal y como estaba previsto no es necesario realizar un amendment lo único que hay que tener en cuenta a la hora de realizar los amendments es que si hay transferencias entre paquetes de trabajo no se pueden realizar estas transferencias una vez que el paquete de trabajo ya está finalizado y que tiene que estar justificado técnicamente puede ser interesante para el consorcio hacer amendments aunque no sea obligatorio porque el importe del AMSAM establecido en el presupuesto es lo que se establece como la responsabilidad financiera individual de cada uno de los socios en caso de incumplimiento de en caso de incumplimiento del gran agreement la responsabilidad financiera frente a la comisión entonces si hacemos traspasos de presupuesto entre beneficiarios pues el beneficiario que se queda con un presupuesto inferior puede tener interés en que se modifique también el presupuesto vía amendment para que se vea reducida su responsabilidad financiera individual de lo contrario si no hay problema respecto a esto pues no es necesario realizar una enmienda más cuestiones pues las condiciones de elegibilidad pues que sean las que están fijadas o sea el presupuesto es el que está fijado en el anexo 2 no hay mayor requisito y que los paquetes de trabajo se completen y que el trabajo se implemente adecuadamente y según lo establecido en el anexo 1 en principio no hay más requisitos bueno evidentemente no puede haber doble financiación igual que en cualquier otro proyecto el calendario de pagos el calendario de pagos es exactamente igual en cualquier otro proyecto vamos a recibir una prefinanciación y en los reporting periods intermedios vamos a recibir los interim payments correspondientes la única diferencia es que el importe a recibir es el correspondiente a los paquetes de trabajo finalizados al finalizar el proyecto pues recibiremos el resto de la financiación incluso podemos recibir la financiación correspondiente a paquetes de trabajo que no estén completos según los requisitos que veremos un poquito más adelante la justificación únicamente será técnica la parte financiera no hay que presentar justificación financiera se generará automáticamente la parte financiera en base a los paquetes de trabajo que hayamos indicado que están completos y qué es lo que puede pasar con los paquetes de trabajo a la hora de realizar el reporting los pagos como comentábamos están vinculados únicamente a la finalización y aprobación de los paquetes de trabajo no se va a valorar su contenido y resultados únicamente si el trabajo se ha implementado según lo indicado en el anexo 1 excepcionalmente se pueden aceptar paquetes de trabajo que no estén completamente finalizados pero es algo excepcional qué pasa con los paquetes de trabajo que están incompletos a la hora de realizar un interinario